a las 10 y 2 de la mañana del día 6 de octubre del 2023, damos inicio a la undécima sesión extraordinaria descentralizada de la macro región norte que comprende los departamentos de Piura, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Tumbes de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024. Siendo esta una sesión extraordinaria pasamos directamente a la estación de orden del día. Colegas congresistas, hemos convocado a la undécima sesión extraordinaria descentralizada en cumplimiento al acuerdo que por unanimidad aprobó las empices en la vigésima sesión ordinaria de fecha 7 de julio del presente año, mandato del Pleno del Congreso de la República. Y en cumplimiento de nuestra función de control político para acercarnos a la macro región norte con el fin de atender la problemática que afrontan nuestros niños, niñas y adolescentes en los diferentes territorios, por lo que hemos invitado a los presidentes de los gobiernos regionales de Piura, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Tumbes a fin que cada gobernador informe sobre la realidad de sus funciones, de sus regiones, relativo al marco presupuestal en niños, niñas y adolescentes, el proceso de acreditación de CAR y de munas, inmunización a niños, niñas y adolescentes, la atención a la primera infancia y la inseguridad ciudadana y trata de menores de edad. Con relación al marco presupuestal, considerando que a la fecha se cuenta con diversas políticas, planes, programas y proyectos destinados a atender a nuestra infancia, es necesario que en el marco del interés superior del niño se articule la priorización de recursos presupuestales en los diferentes gobiernos regionales a fin que atiendan de manera urgente, sostenida y sostenible con bienes y servicios. También se prevengan problemas de salud, delincuencia y violencia familiar. Más aún si se conoce que destinar recursos para la protección y atención de niñas, niños y adolescentes no debe ser considerado como un gasto, sino como una inversión. Y bajo un enfoque territorial, establezca mecanismos para favorecer la intervención conjunta del Estado en la solución de los problemas de los niños, niñas y adolescentes. Con relación al proceso de acreditación de CAR, considerando que afecta e impacta, amenaza gravemente en la vida de algunas niñas, niños y adolescentes, el abandono, la falta de apoyo familiar, la presencia de situaciones de conflicto, la grave desestructuración familiar, ya que los menores de edad que se encuentran sin el cuidado parental o en riesgo de perderlos son más vulnerables a la pobreza, a la discriminación, a la exclusión, al abuso y explotación. Condiciones que les permite residir de manera temporal y excepcional en los centros de atención residencial, los CAR, en la que el Estado se encuentra obligado a garantizarles un ambiente lo más parecido al de una familia y a respetar, proteger, cumplir y velar por sus derechos. Por lo que los gobiernos regionales, en el marco de su ley orgánica, deben formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la asistencia social con protección y apoyo a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Y los gobiernos regionales, de acuerdo a su ley orgánica, deben de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las distintas manifestaciones de violencia, establecer programas sociales de defensa y promoción de los derechos de nuestra infancia, por lo que se hace imperativo la implementación de un adecuado modelo de atención residencial a nivel básico, especializado o de urgencias, que sea profesionalizado, planificado y que permita obtener una acreditación con estándares mínimos que garanticen la calidad de los servicios brindados. Además, de manera complementaria, se requiere una asignación presupuestal para el adecuado funcionamiento y monitoreo de los CAR en el ámbito nacional y regional, así como ingresar como meta para el fondo de estímulo al desarrollo, la implementación, capacitación y acreditación de CARs gestionados por recursos públicos y privados como un estímulo para los gobiernos regionales. Ahora, con relación a las de munas, los niños, niñas y adolescentes en nuestro país necesitan un estado que priorice la implementación de políticas públicas efectivas para prevenir violaciones a sus derechos fundamentales y garantizar el buen funcionamiento de las instituciones responsables de su atención. Hoy en día, una de las políticas públicas más importantes son las Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes, las llamadas de munas. Servicio brindado por las municipalidades provinciales y distritales de nuestro país, cuya función principal es implementar mecanismos de protección y promoción para este grupo vulnerable, defensa de los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la salud, la educación, la no discriminación y la participación. La amplia presencia de las de munas las hace actores muy cercanas a las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes, constituyéndose en una oportunidad para que el Estado y la sociedad deban aprovechar al máximo. Nos urge mejorar la gestión de las de munas, su acreditación, su diseño, sus presupuestos y la ejecución de sus planes a favor de la infancia, de manera que sean eficientes y estén debidamente articuladas con los distintos niveles de gobierno involucrados. Los gobiernos regionales, en coordinación con los gobiernos locales, articulan y promueven acciones para el fortalecimiento de las de munas, por lo que los gobiernos regionales deben a impulsar, diseñar y ejecutar programas o actividades relacionadas a las de munas, b coordinar y ejecutar acciones dirigidas al fortalecimiento de capacidades y a la actualización periódica de los y las integrantes de las de munas, y c articular los esfuerzos desarrollados y desplegados por diversas instituciones para fortalecer el servicio de las de munas en la región. Hoy no podemos avanzar hacia un desarrollo integral y sostenible y no nos ocupamos con responsabilidad y perseverancia de garantizar los derechos fundamentales y su calidad de vida de todos nuestros niños, niños y adolescentes por igual. Esta necesidad se hace más imperiosa y en aquellas zonas rurales y de pobreza extrema a las cuales las de munas tienen un acceso privilegiado. Adicionalmente se debe ingresar como meta al programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, acreditación y apertura de de munas basado en el número de la población como estímulo a las municipalidades comprometidas con nuestra infancia. Le damos la bienvenida a la congresista Heidi Juárez. Con relación a la atención a la primera infancia, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en su condición de órgano rector del Sistema Estadístico Nacional Público, el pasado agosto del 2023, en el informe preliminar Perú, indicadores de resultados de los programas presupuestales primer trimestre 2023, evidencia el alarmante incremento de la prevalencia de anemia en niños de 0 a 36 meses. Al primer semestre del año 2023, a mitad del año, el porcentaje de niños con anemia es de 43.6%, superior en 1.2% al registrado al año 2022, que fue de 42.4%, y al de los años de 2018, 2019, 2020, 2021. Por otro lado, María Elena Ugaz, oficial de nutrición y desarrollo infantil temprano de UNICEF, señala que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuando la prevalencia nacional o local de anemia es mayor al 40%, se considera como un problema de salud pública severa. En ese sentido, la situación del Perú es crítica. Esperemos de que cada autoridad podamos hacer los esfuerzos necesarios para combatir la anemia en nuestra infancia. Colegas congresistas, la presente estación de orden del día se ha configurado en tres partes. La primera parte la formarán los gobernadores regionales de la macro región norte. La segunda parte la informarán los titulares de los sectores de economía, finanzas, mujer y poblaciones vulnerables, salud y desarrollo, inclusión social. Y en la tercera parte se suscribirá la agenda para gobiernos regionales y locales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. La secretaria técnica de la comisión anunciará la participación de los invitados de acuerdo a la agenda, por lo que se les invoca ceñirse a los tiempos establecidos con precisión, sin afectar la calidad de sus informes y enviar por escrito el detalle de su participación. Como ya hemos explicado la dinámica de la presente sesión descentralizada, doy pase a la secretaria técnica. Adelante. Bien, señora presidenta. Invitamos al señor Luis Ernesto Negra León, gobernador regional de Piura, para que brinde su informe. Y le recordamos que cuenta con diez minutos. Son las diez y doce. Adelante, señor gobernador. Sí. Bueno, muy buenos días a todas las congresistas que forman parte de la comisión multipartidaria y de protección a la infancia y, bueno, donde tiene que ver con el cuidado a niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Y en todo el Perú, pero sobre todo vamos a exponer lo que corresponde en nuestra región. También saludar aquí al gobernador regional de Lambayeque, a todos los funcionarios que se encuentran presentes, al público en general, y decirles, bueno, que nosotros venimos trabajando en este tema arduamente. Ya en marzo, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hemos firmado algo que resulta fundamental para comenzar a trabajar en estos temas, que es el pacto regional de la primera infancia, ¿no? Que incluye no solamente al gobierno regional, sino a todas las municipalidades de nuestra jurisdicción. Esto es muy importante porque siempre hemos venido trabajando aisladamente y nunca se logró absolutamente nada. Es más bien, hemos ido creciendo en estos índices que resultan nefastos para nuestra sociedad y el futuro de nuestra ciudadanía, en realidad. Entonces, decidimos conjuntamente con todos los alcaldes provinciales y distritales firmar este pacto para trabajar unidos, para aunar esfuerzos, para que todos los presupuestos juntos podamos realizar un mejor trabajo. Entonces, eso es muy importante porque nos permitirá tener mayores posibilidades de éxito y finalmente eso se traducirá en los indicadores en los siguientes ejercicios presupuestales. Solamente les quería dar algunos datos. La población de Piura es de dos millones, más de dos millones de habitantes, dos millones, ciento quince mil trescientos cincuenta y un habitantes, para ser exacto. Y la población que tiene que ver con estos temas de cero y siete años es de setecientos trece mil doscientos cincuenta y cinco habitantes, representando el treinta y cuatro por ciento de nuestra población en general. Es decir, que un tercio de la población está dentro de los, de este margen que viene siendo trabajando por la gerencia de desarrollo social y sus diferentes entes, ¿no? También quiero decirles que la desnutrición crónica infantil aquí en Piura es de trece por ciento y nosotros terminando la gestión nos hemos comprometido bajarla al siete por ciento, siendo una, creo que es un objetivo bastante ambicioso, pero creo que es justo. Hay que aplicar todas las estrategias correspondientes, las que se puedan. Yo me reúno constantemente con la la gerencia de desarrollo social, con la dirección regional de educación, con la dirección regional de salud para lograr este objetivo y también un dato, hemos crecido en el tema de de anemia, ¿no? Lamentablemente es verdad que la pandemia nos jugó una mala pasada en estos temas, se descontinuó en este trabajo, pero del dos mil veintiuno al dos mil veintidós se creció cerca de tres por ciento y llegamos al treinta y ocho por ciento. Nuestro objetivo es bajar la anemia de este porcentaje al veinticinco por ciento, ¿no? Como ya lo expliqué, venimos trabajando en ello. Uno de estos mecanismos es el pacto regional por la primera infancia y otros, ¿no? Y y también tenemos todas las intenciones de trabajar en el en bajar los los indicadores en el tema de muerte de materno infantil, ¿no? Y embarazo adolescente que finalmente tanto daño le hacen a la a nuestra sociedad, ¿no? Porque una niña que queda embarazada finalmente se le trunca por lo general su futuro, cuando estos niños deben estar estudiando, deben tener un futuro profesional o técnico, en todo caso, que tanta falta nos hace aquí en nuestra región y en general en todo nuestro país. Yo quería con esto decirles que nos hemos comprometido con este trabajo, señoras congresistas, y les agradezco por venir aquí a Piura, por estar aquí en nuestra tierra monitoreando este trabajo, haciendo que nosotros y que nuestros técnicos sigan adelante en nuestro trabajo. Ya tuvimos una reunión, como ya lo dije, en el MIDIS con el ministro y nos comprometimos con el fondo de estímulo a desempeño y estamos trabajando. Ya hemos contratado a los mejores técnicos con la finalidad de hacer un mejor trabajo y la verdad le doy la bienvenida aquí a esta hermosa tierra de Piura y yo quisiera, si es que hubiera la posibilidad de que nuestros técnicos expongan a detalle todos estos datos que hemos señalado aquí y que puedan, podamos tener una visión más clara de lo que se tiene de lo y de lo que se quiere al finalizar nuestra gestión y no solamente nuestra gestión, porque nosotros no solamente estamos trabajando, como ya les hablábamos en la oficina, para un plan a corto plazo, sino también deberíamos pensar en un plan a mediano y a largo plazo y que no solamente queden nuestras gestiones, sino que todas las autoridades que vengan de aquí adelante se comprometan a hacer un seguimiento, a continuar con este trabajo y no a truncarlo y a comenzar de cero. Eso es lo que nosotros les proponemos aquí a todos y creo que es necesario escuchar a los técnicos, no sé si ustedes me permitirán, para poder tener una mejor visión de lo que, como ya lo dije, tenemos y queremos para nuestra región en este tema tan importante como es el desarrollo y la protección de nuestros niños, niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Señor gobernador, si tiene para algún director regional o para exponer, puede hacer uso de la palabra o presentar sus PPT. Gracias. Buenos días, señor gobernador del departamento de Piura, a los señores gobernadores pertenecientes a la macro región norte, señores congresistas y público en general que nos acompañan esta mañana. Les saluda Diana López, su gerente de presupuesto del gobierno regional de Piura, y a continuación haremos una explicación sobre los recursos asignados durante el presente año a los niños, niñas y adolescentes. Durante el año 2023, el gobierno regional ha asignado más de 102 millones y que lo hacemos resumido en cuatro actividades. Las actividades para el sistema regional de atención integral de la primera infancia, Sirepi, con una asignación de seiscientos setenta y siete mil soles. Para las actividades contra la trata de personas, por ochenta y dos mil soles. Asignaciones para el sector salud, dirigidos a inmunización a niños, niñas y adolescentes, por ochenta y nueve millones. Y asignaciones para funcionamiento y mejoramiento de las aldeas infantiles de la región Piura, por más de doce millones. A la fecha, cuentan con un avance de ejecución del sesenta y ocho por ciento. Vayamos más a detalle de estas actividades. Las acciones a favor de la primera infancia a través de la dirección ejecutiva del Sirepi, son actividades relacionadas al seguimiento y evaluación de este programa, al monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional, al desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición y a capacitación a los equipos técnicos y actores comunales en materia de la primera infancia. Hay que destacar que los recursos recibidos a través del Fondo de Estímulos a Desempeño FED se asignan en este programa presupuestal mil uno, productos especiales para desarrollo infantil temprano, así como el mismo gobierno regional destina recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y que financian gastos en bienes, servicios necesarios para las actividades programadas. Las acciones en la lucha contra la trata de personas, si bien es un presupuesto pequeño de ochenta y dos mil soles, aquí se financian las actividades enmarcadas en el plan de acción contra la trata de personas. Las mismas que están embarcadas en el decreto supremo cero nueve y en la ley veintiocho nueve cincuenta. Dentro de este plan se desarrollan capacitaciones, campañas de sensibilización, operativos de prevención y asimismo actividades de asistencia técnica a los gobiernos locales. Asimismo, a través de la dirección regional de trabajo y promoción del empleo, se financian actividades de capacitación en temas de normatividad sobre trabajo forzoso, construcción civil, trabajo infantil y prevención contra la trata de personas. Las fuentes de financiamiento de estas actividades son recursos ordinarios y se enmarcan en ACNOV y en el programa presupuestal ciento tres, básicamente para gastos de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de estas actividades descritas. Vayamos al presupuesto asignado en el sector salud. La función salud dentro del gobierno regional la ejecutan nuestras siete unidades ejecutoras, la dirección regional de salud, salud Luciano Castillo, salud Morropón, Huancabamba y nuestros cuatro hospitales de Paita, Chulucanas y Santa Rosa y Suyana. Dentro de esta función salud existen doce programas presupuestales de los cuales dos están directamente relacionados a nuestros niños y niñas. Estos dos programas están dirigidos a niños y niñas y comprenden diferentes actividades, siendo uno de ellos la inmunización a través de la vacuna. En el programa prevención y control de cáncer, la vacuna contra el virus del papiloma humano y en el programa mil uno, las vacunas a los niños recién nacidos, a los menores de edad y menores de cinco años. Siguiente. Dentro de este programa DIT, que está dirigido a niñas, no solamente comprende las vacunas, sino también existe una serie de productos que están directamente relacionados con el desarrollo infantil, como el control nutricional de alimentos, la atención de la anemia, el control de crecimiento y desarrollo y otras enfermedades, y que a la fecha ya tenemos un avance de ejecución del setenta y dos por ciento. Del presupuesto asignado a la función salud del gobierno, que es de ochocientos veintidós millones, a este programa presupuestal DIT se ha asignado ochenta y nueve millones, es decir, el once por ciento. Y dentro de este programa presupuestal encontramos el producto niños y niñas con vacunas completas, al cual se le ha asignado dos millones ochocientos, es decir, el tres punto dos por ciento. Y que a la fecha ya se encuentra con un avance de ejecución del sesenta y ocho por ciento. Las fuentes de financiamiento son recursos ordinarios, donaciones y transferencias y recursos determinados. Y el siguiente programa, prevención y control de cáncer, se le ha asignado dieciséis millones, es decir, el dos por ciento respecto al presupuesto de salud. Y dentro de este tenemos la actividad niñas protegidas con la vacuna BPH por un millón ciento veinte mil y que a la fecha ya cuenta con un nivel de ejecución del noventa por ciento. La siguiente actividad que desarrolla el gobierno regional es el funcionamiento, mismo a la fecha, el mejoramiento de las aldeas infantiles. Piura cuenta con dos aldeas, que es la de Guarmaca y la de Piura, donde a la fecha tenemos, albergamos a ochenta niños y niñas, niños y adolescentes en situación de abandono. Se les otorga alimentación, atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como educación y actividades de recreación. Es necesario destacar que en el presente ejercicio, a través de la gerencia subregional Morropón-Guacabamba, se ha podido reiniciar el proyecto del mejoramiento de la aldea de Aguarmaca, donde se ha destinado tres millones. Con lo cual, podemos decir que llevamos un avance del treinta y ocho punto cinco por ciento respecto al presupuesto asignado a las aldeas infantiles. Muchas gracias y estaremos atentos a cualquier consulta. Muy buenos días con todos, señor gobernador regional, doctor Luis Ernesto Neira León, y bienvenidos también a la comisión del Congreso de la Protección de la Infancia. En esta parte vamos a presentar, soy el médico infectólogo, yo de Olivares, de la Gerencia de Desarrollo Social, y vamos a presentar la parte de los logros en inmunizaciones del niño, niña y adolescente. Siguiente, por favor. Bien. Siguiente. Con respecto al porcentaje de niños y niñas recién nacidos, sabemos que hay dos vacunas interesantes, BCG y virus de hepatitis B. Las coberturas, la meta es ahora un 66.4 por ciento, ¿no? Al momento, Morrofón, Guacabamba y Piura Sechura son quienes tienen la mayor tasa de cobertura, pero existe una brecha todavía de un 40 a un 41 por ciento. La meta esperada a agosto es de 66.4, sin embargo, estas coberturas están por debajo de lo esperado. Y hay una explicación a eso, ¿no? Hay un registro o un alto porcentaje de partos en IPRES privadas, ¿no? Eso, digamos, que hace que perdamos oportunidad en la aplicación de la vacuna dentro de las primeras 24 horas. Por eso es que los indicadores, digamos, no pueden ser recuperados en ese momento. Esa es una de las variables interesantes a considerar. Entonces, con respecto a la parte de BCG y virus de hepatitis B, esas son las coberturas actuales al momento. Siguiente. Ya para el porcentaje de vacunación, con respecto a los dos meses y cuatro meses, tenemos que polio, pentavalente, rotavirus y neumococo, y sobre todo que estas enfermedades son inmunoprevenibles. La idea de esto es que la meta sea un 66.4 por ciento, sin embargo, las coberturas alcanzadas oscilan en el 51 por ciento. Entonces, se tiene aproximadamente un mes de retraso, ¿no? Con respecto a situaciones externas e internas, son temas básicamente definidos, como por ejemplo lo que hemos estado pasando con respecto a las lluvias, ciclón yaco, fenómeno global que estamos entrando, y la epidemia por dengue, ¿no? Entonces, ha habido movilización de recursos, gestión de movilización de recursos humanos, por eso es que actualmente se está teniendo una diferencia de data de un mes. Entonces, ahora, la paralización laboral y la brecha de recursos humanos es importante como un indicador para este tipo de coberturas, ¿no? Por eso es que las metas todavía, para el último trimestre, se espera cumplirlas. Siguiente. Con respecto a SPR, ¿no? Tanto en sus dos dosis como neumococo, la tercera, que usualmente igual están dentro del esquema de los primeros seis meses hasta el año, la meta esperada al mes de agosto es del 66.6%, sin embargo, hemos llegado hasta el momento, en los últimos dos trimestres, a un 49.7%, ¿no? Igual hay un retraso de aproximadamente un mes, y las condiciones son tanto externas como climáticas e internas con respecto a lo que hemos pasado con la epidemia del dengue, ¿no? Siguiente. Con respecto al porcentaje a los cuatro años, ¿no? de niños, niños con DPT de enero a agosto, la meta esperada es de 66.64%, sin embargo, estamos por encima de la mitad, un 39.3%, igual hay un retraso del registro de la información, al nivel de GIT-Minsa, con respecto a esos indicadores, igual tenemos esas variables, ¿no? Algunas modificables y otras no dependiendo de nosotros por el tema de los cambios climáticos, ¿no? Y la epidemia por dengue que hemos pasado. Entonces, las coberturas, usualmente, y esto es un dato interesante, ya que, siguiente, interesante, ya que la parte de virus de papeloma humano, ¿no? La norma técnica te dice la aprobación de 9 a 45 años, y intervenir la parte de niñas que están que cursando el quinto de primaria y 9 años de edad, usualmente lo que se ha ejecutado es un plan nacional de vacunación, actualmente, ¿no? Y lo que se ha alcanzado, de forma general, es un 72.5%, o sea, es un dato bastante importante de considerar. Y si nos comparamos a nivel nacional, Piura está en un 60.44%, ¿no? Ahora, estas coberturas, digamos, están muy próximas, y eso hay que felicitarlo, con respecto al objetivo principal, que es un 66.4%. Entonces, cada colegio que se interviene, se interviene de forma de tres veces, hay un monitoreo constante, se hace un seguimiento particular, y los alumnos, digamos, participan de forma activa. La única limitante que hemos podido encontrar es que estas vacunaciones dependen mucho de un consentimiento informado de los padres, y estamos encontrando cierta renuncia con respecto a ello, ¿no? Por eso es un poco la limitante del alcance de la cobertura. Siguiente. Entonces, estos son los problemas a resolver para poder disminuir las brechas, ¿no? El Ministerio de Salud trata de generar estrategias. Por ejemplo, hemos identificado el alto porcentaje de partos en impres privadas, lo que lleva a una pérdida de la oportunidad de poder aplicar dentro de las primeras 24 horas estas vacunas, ¿no? El retraso de la información de un mes con respecto a situaciones externas, ¿no? E internas, y obviamente la renuencia en algunos padres de familia para el tema de la inmunización por BPH. Siguiente. Es por eso que se desarrollan estrategias, ¿no? Por ejemplo, se debe ejecutar un plan de brechas, ¿no? En el último trimestre del año. Además que la articulación multisectorial importante con los sistemas regionales de primera infancia, ¿no? Que han sido, digamos, bastante contribuidos en este tema de poder apoyar el desarrollo de la primera infancia. Tratar de socializar el tema de actores sociales con programas juntos, con una más, gobiernos locales, ¿no? La importancia de este pacto regional de la primera infancia. Y un plan comunicacional. Definitivamente la desinformación también es importante considerar dentro de estos factores que contribuyen a un aumento lento de las coberturas, ¿no? La intervención en instituciones educativas iniciales y primarias para poder hacer el seguimiento. El monitoreo y control es importante, ¿no? Como parte lo dice OPS y Organización Mundial de la Salud. Estas enfermedades inmunodeprimibles y sobre todo prevenir, ¿no? Alquillas que han estado en erradicación o en control y monitoreo. Por ejemplo, poliomielitis. ¿Sí? Entonces, control de calidad de la información. Asegurar la disponibilidad de vacunas. Y estas actividades que se han estado realizando, por ejemplo, festichurre, ¿no? En el tercer domingo de agosto se realizó en el Parque Infantil una campaña bastante interesante donde se completaban esquemas de vacunación, vacunación contra COVID-19, ¿no? Y se ha logrado incrementar también los porcentajes de coberturas, ¿no? Vacunafest ya es una estrategia que el Ministerio de Salud la ha adoptado y obviamente son ejemplos de estrategias que podíamos incluir en el plan para poder disminuir las brechas, ¿no? Entonces, esta idea es de poder preparar un sustento técnico para poder mejorar esta brecha y poder lograr las coberturas a finales de año. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, como hemos podido ver, tenemos algunas deficiencias aún que no dependen directamente de nosotros, señores congresistas, sino muchas veces del ente rector como es Salud en estos casos que han sido expuestos, ¿no? Y, pero, como lo repito, el tema de atención a la primera infancia, el tema del desarrollo de los niñas, niños y adolescentes, ¿no? En estos casos tiene que ver con varias aristas, no solamente con un tema de una comisión de protección a la infancia, sino tiene que ver que tenemos que comprometer en políticas públicas que vayan en ese sentido, ¿no? Y por eso es que es importante que tengamos un buen nivel de salud, ¿no? Yo les venía comentando ahí internamente que en algunos departamentos o regiones tienen por encima de 40 personas que se dedican a 10.000 habitantes en el tema de salud. O sea, 40 personal de salud por cada 10.000 habitantes. Piura tiene 13. O sea, estamos por debajo de la media que es 25. Entonces, mientras no tengamos, mientras no desarrollemos estos temas, va a ser bastante difícil llegar a los estándares adecuados en estos temas de atención a la primera infancia. Comentando con el gobernador de Lambayeque, el tema de educación se ha venido, no tenemos, los recursos lamentablemente son limitados y tenemos que priorizar. Muchas veces no se han priorizado algunos proyectos que resultan fundamentales para poder cerrar las brechas en este sentido. Yo considero que es de urgente necesidad coordinar con el órgano legislativo, con los gobernadores, con los alcaldes, para poder tener un solo camino, una política que sea, que tenga claridad en ese sentido, que logre objetivos concretos y que podamos ir desarrollando progresivamente, pero que finalmente tenga una visión de futuro, que en este caso sea el desarrollo humano de los niños y adolescentes. Yo le comento un caso aquí, el país más pobre de África, que es Níger, tiene un desarrollo humano del 0.4%, aquí nomás, en un distrito de Ayabaca, que es Lagunas, tiene un desarrollo humano del 0.09%, o sea, estamos por debajo del país más pobre de África en desarrollo humano. Y eso es lo que hay que cambiar, pero hay que tener los objetivos claros, hay que determinar que Vivienda haga bien su trabajo para que podamos tener los servicios básicos de calidad que tanto requerimos y que tantas brechas tenemos en Piura, que podamos priorizar realmente los proyectos que son necesarios en educación, que podamos ir cerrando las brechas efectivamente en salud. No podemos estar por debajo de la media. La segunda región más poblada del Perú está en la mitad de la media nacional en cuanto a brechas de salud y eso es injusto. Entonces, venimos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero no es suficiente si no contamos, alguien decía, de la descentralización, pero en realidad no ha habido una descentralización completa, aún dependemos en muchos casos de los entes rectores en educación, salud sobre todo y en otras carteras. Entonces, yo quería decirles que nosotros estamos planteando a través de la Agencia de Desarrollo Social algunas acciones concretas. Es injusto ver a estos niños que están por la calle limpiando parabrisas. Es injusto que hayan niños que son utilizados por algunos adultos para pedir limosna. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de ejecutar algunos proyectos donde tenemos que poner ahí donde hay que presionar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que desarrolle este tipo de proyectos. Nosotros lo planteamos. Hacer un centro para estos niños y finalmente brindarles protección, llamar a los padres como se hizo aquí nomás en el país de Sino del Ecuador y finalmente devolverlos con la condición de quitarles la tutoría si es que continúan con esto. Y finalmente si los dos padres son irresponsables que la asume el Estado. Esa es la obligación que tenemos como Estado y hacerles juicio por alimentos a los dos pero que se entienda que no puede darse estos tipos ya porque se ha convertido en una práctica normal, natural y no podemos seguir en eso. Entonces, estamos planteando este tipo de proyectos, estamos buscando los terrenos, estamos planteando el proyecto con la finalidad de realizar acciones concretas. Alguien habló de las aldeas. Finalmente, cuando cumplen 18 años estas personas que en Estado de Protección no están saliendo salen y no tienen qué hacer. Entonces, tenemos que implementar un mecanismo para que estas personas que son protegidas hasta los 18 años en las aldeas puedan salir y puedan adecuarse al mundo, ¿no? Porque finalmente salen finalmente a ser mendigos, a ser otras cosas y finalmente en un estado de indefensión total y por eso es que yo hoy día planteo, señores congresistas, estos proyectos concretos para poder sacar adelante realmente, progresivamente, yo sé que no va a ser completo porque como ya lo expresé, este no es un proyecto a corto ni a mediano, sino a largo plazo y hay que ir bajando estos malos indicadores progresivamente, pero hay que comenzar y yo hoy día me comprometo como gobernador regional, comprometo a los alcaldes, ya tenemos el pacto regional por la primera infancia que nos permitirá ir progresivamente trabajando en ese sentido y nos comprometemos como Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, nos ponemos a su disposición para trabajar por los niños, las niñas y los adolescentes en general. Muchas gracias. A continuación, informará ¿Es posible? Señora Presidenta, sí, con mucho gusto de que se dispone a lo que se presenta. Podría responder, bien. Buenos días, señores gobernadores, congresistas, autoridades y público presente. Soy la profesora Nora Choquehuanca, especialista de educación inicial de la Dirección Regional de Educación de Piura. Traigo el saludo de nuestro director regional de educación, el profesor Martín Olivares, aquí presente con nosotros. Vamos a... ¿Cómo estamos? Como ya se dijo, atención a la primera infancia, es una prioridad en la región Piura, en el gobierno regional. 13% de niños de 5 años tenemos con desnutrición crónica. Nuestra meta es al 2026 llegar al 8%. ¿Cómo avanzamos? En anemia, como ya se dijo en un primer momento, hemos tenido un ligero aumento, tenemos el 38% de niños menores de 35 meses con anemia y nuestra meta es llegar, bajarnos hasta el 25%. ¿Qué estamos haciendo? ¿Podríamos decir? ¿Qué estamos haciendo? Como gobierno regional tenemos una... como región tenemos un sistema regional de atención a la primera infancia, el Sirepi, que viene implementando acciones cuyo principal objetivo es articular. Articulamos las acciones entre salud, educación y vivienda. Aquí, en las acciones que se vienen realizando en estos procesos, el Sirepi como sistema regional e integrador, articulador aquí en la región, brindamos, bueno, se brinda asistencia técnica a los gobiernos locales en la elaboración de los planes articulados de la primera infancia para mejorar la entrega de lo que todos buscamos, ¿no? Que nuestros niños y nuestras niñas puedan tener la entrega completa de sus paquetes integrados, que ahí incluye salud, educación y vivienda con el tema del agua, ¿no? Se está realizando también seguimiento y monitoreo a todas las direcciones regionales, sectoriales, ¿no? Salud, educación y vivienda para el cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de cobertura. También tenemos que se está dando seguimiento y monitoreo a los gobiernos locales para el cumplimiento de los compromisos del pacto político unidos por la primera infancia. Aquí, avanzamos, por favor. ¿Qué es lo que tenemos o a qué objetivo estamos respondiendo? Como objetivo estratégico institucional tenemos promover el desarrollo social pero con énfasis en las poblaciones vulnerables del departamento de Piura. ¿Quiénes están ahí? Nuestros pequeños, nuestros niñas, nuestras niñas de la primera infancia. ¿Cuál es el indicador? Número de niños y niñas menores de cinco años que reciban los paquetes integrados. Y, bueno, ¿qué actividad estamos apuntando a la asistencia técnica y articulación de los servicios brindados a la protección para la protección de la primera infancia con el porcentaje de distritos que reciben asistencia técnica? Y si miramos en logros en el tema de paquetes integrados de 133.402 niños que se está ya viendo al 2023, vamos ya atendiendo a 130.809. Y en lo que es asistencia, perdón, la asistencia técnica para la elaboración de planes articulados, 60%, bueno, los logros este semestre estamos en el 77%. ¿Avanzamos? En logros. Estábamos viendo los procesos, ahora los logros. como Sirepi se promueven las sesiones articuladas que se realizan mensualmente en la que tenemos un espacio en el que se promueve la información cada sector, salud, educación y vivienda, informamos al gobierno regional, los gobiernos locales, qué estamos haciendo, cómo van nuestros indicadores de compromiso, de los compromisos, ¿no? En el caso de nosotros particularmente estamos con lo de cobertura, que estamos dándole mucho énfasis al tema del acceso a la educación inicial con los niños de tres años y ahí sí tenemos bastantes inconvenientes en el tema de, si bien nosotros desde el sector promovemos, difundimos, porque había mucho problema en el tema reconocer la importancia del nivel inicial que implica en la vida de un ser humano en nuestra población, en eso hemos avanzado bastante con difusión, con sensibilización, pero ahora tenemos otro gran problema que es el dónde van los niños, los servicios educativos no son suficientes para atender a todos los niños, se priorizan a los niños de cuatro, de cinco años y nuestros pequeños de tres, entonces, ¿dónde los atendemos? tenemos un déficit de docentes, de servicios para poderlos atender, entonces, ese es un gran reto que tenemos como gobierno para poder seguir incrementando y mejorando los servicios de atención. Hemos, bueno, son seis comités provinciales de primera infancia que ya están instalados, 63 comités distritales también que están ya con instancias de articulación instaladas y con asistencia técnica, bueno, 63 de los 65 que tenemos, 65 gobiernos locales que reciben asistencia técnica para la elaboración de los planes articulados, también tenemos la institucionalización de la mesa técnica del agua para orientar y destrabar proyectos del agua y saneamiento y monitorear la calidad del agua. También hay cuatro oficinas registrales auxiliares de la RENIE aprobadas para poder, bueno, en los centros de salud, Guarmaca o en Cabamba, Talara, Sechura. Avanzamos. ¿Qué más tenemos como logro? Esto que está acá, suscripción del pacto político, bueno, ya ahora no llamamos político, pacto regional unidos por la primera infancia, de los 65 distritos se ha firmado con 63 gobiernos locales y aquí buscamos, tenemos 10 indicadores entre los indicadores de salud que tiene que ver con el tema de atención a las gestantes, con la distribución del hierro a nuestros pequeños y además con el CRED. En el tema de agua que nos interesa mucho mejorar la calidad del agua que está otro de los indicadores de este pacto y en el tema de educación tenemos dos indicadores que les mencioné en un inicio que es la cobertura que nos afecta mucho y que queremos que todos nuestros pequeños considerando el impacto que tiene en la atención de la educación inicial en el ser humano consideramos que deben ser todos atendidos este es uno de nuestros indicadores para que los gobiernos locales contribuyan y nos ayuden a poder incrementar los servicios de educación para estos niños en el tema de niños de 3, 4 y 5 años pero si todavía hay gran déficit con los pequeños de ciclo 1 solo de niños menores de 2 años en la región solo atendemos al 4.2% y a través de los CET de los PRONOIS porque en cunas solo tenemos 8 cunas a nivel de toda la región imagínense una ciudad grande con tanta población la segunda a nivel nacional con solo 8 cunas a nivel de la región y solo atendemos en las cunas a niños de 1 y de 2 años no se atiende a bebés y ahí también tenemos un gran problema el otro gran indicador que tenemos dentro del pacto en educación y que lo consideramos novedoso y retador que es la construcción de parques temáticos eso es algo para nosotros motivador y para los gobiernos locales también porque de los 65 gobiernos 63 ya han aceptado este reto y de los 63 ya tenemos a 23 gobiernos locales que se han apuntado porque ya destinaron en su distrito el espacio y ya han destinado también las condiciones en las que van a crear o construir estos parques estos parques temáticos me permiten comentarles qué buscamos van a tener tres ejes el sueño que tenemos es que estos parques puedan promover uno de los resultados del desarrollo infantil temprano que es la función simbólica y como sabemos que es la función simbólica es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos en especial nuestros pequeños para poder representar las situaciones vividas las situaciones que tenemos y que estamos hablando de pensamiento de razonamiento entonces en esta en esta lógica es que se están implementando tres ejes en los parques temáticos uno que es que promueva la identidad cultural contextual donde se pueda revalorar lo que tiene cada distrito entonces se va a hacer una se va a replicar lo que se quiere promover no sé estamos hablando de no sé del distrito de la huaca por ejemplo que tiene todo un museo de sus restos de lo que tiene que ver con dinosaurios y todo eso que a los niños les gusta y de repente pueden recrearlo en el parque o tal vez alguna catarata alguna cueva la casa Sojo tal vez en Marcabelica si no me equivoco entonces todo lo que tiene que ver con revaloración cultural y el otro eje que va a tener el parque está pensado en la fantasía la creatividad la imaginación sabemos cómo son nuestros niños y cómo y cómo a medida que van creciendo vamos anulando vamos perdiendo esta curiosidad y queremos que estos parques sean ese espacio que pueda permitir en ellos seguir creciendo en curiosidad en fantasía en creatividad y que los que nos tenemos y que nos hace más humanos y el otro eje es el de espacios lúdicos pensados un poco ya con los aportes de la neurociencia en entender qué pasa en el cerebro del niño y que en ese contacto que tiene con el medio con los objetos con el contexto pues va a crecer va a seguir desarrollándose de la mejor manera y obviamente va a mejorar y atender o lograr más aprendizajes eso es un poco lo que promueve nuestro pacto de Unidos por la Infancia ya se ha hecho gestiones también para que instituciones que es otro de los logros que tenemos que es la búsqueda de las instituciones aliadas que nos van a permitir promover entonces ahí ya se han hecho gestiones con universidades con la empresa privada también para que pueda sumarse a este logro de la atención a la primera infancia también se ha implementado el plan de asistencia técnica en 63 gobiernos locales la conformación de la red regional de gerentes también es un gran logro que consideramos el proceso en curso de la construcción de la agenda social que ya hemos empezado a implementar con MIRIS MINED MINSA y vivienda también ¿puede pasar? también tenemos ahí la consolidación de alianzas estratégicas con el empresariado como les estaba comentando y hay algo también que consideramos bastante importante y bueno de mencionar en este espacio que es la construcción de 10 agencias de voluntariado para el tema de la identidad para que nuestros niños tengan DNI muchos de nuestros niños en la región inclusive sus familias los papás no pueden acceder a los servicios porque no cuentan con su documento de identidad entonces en coordinación con la reunión ya se están implementando 10 agencias en diversos distritos alejados de la región bueno eso es un poco en resumen lo que venimos trabajando por la primera infancia gracias muy buenos días bien terminando señores gobernadores congresistas y público en general funcionarios bien quien les habla Socorro Nona Julca abogada de profesión en representación de la subgerencia regional de desarrollo social del gobierno regional Piura bien sabemos pues sabemos pues que nuestro Piura es el segundo departamento más poblado de nuestro país ubicado en una zona limítrofe fronteriza con aproximación pues a Ecuador y a Colombia que se convierte en un lugar de tránsito de captación y retención de víctimas de trata de personas que tenemos somos muy ricos como región Piura tenemos minería tenemos pesca tenemos tala pero esta cuando se convierte en ilegal pues hay la proliferación de bares de cantinas lo cual pone en alto riesgo a nuestros niños niñas y adolescentes a ser explotados sexualmente laboralmente y lo que se hablaba también el tema de la mendicidad forzada y el padrinazgo así pues también nuestra región Piura tenemos una región muy machista por ello pues la violencia basada en género no olvidemos que se agudiza la pobreza con la pandemia COVID-19 que es un factor estructural de riesgo la pobreza así como el fenómeno del niño la emergencia que ya se nos avecina lo cual genera mayor riesgo a través de las redes sociales para nuestra juventud nuestros adolescentes a través de las falsas ofertas de trabajo las falsas oportunidades de estudio y pues viene el aprovechamiento de la necesidad económica de las familias aquí pues el gobierno regional Piura sabemos a la problemática en la problemática que estamos no contamos con un CAR especializado para víctimas de trata de personas con la finalidad de poder atenderlos protegerlos y reintegrarlos ante la sociedad a nivel de macro región norte tampoco tenemos un CAR especializado para víctimas de trata de personas es por ello que el gobierno regional Piura implementando la ley 28950 en el tema de asistencia y protección a víctimas y familiares dependientes de la trata de personas viene trabajando con la municipalidad provincial de Talara la transferencia interestatal de un terreno de un área de 1476 metros cuadrados con la finalidad de poder contar con este terreno ya se encuentra actualmente en el consejo para aprobación de sesión de consejo el cual el cual pues permitirá la protección la atención y reintegración de los niños esto ya ha sido coordinado con el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables para la elaboración del plan conceptual lo cual ya está elaborado por la unidad formuladora del gobierno regional Piura en base a alineamientos y decretos que lo enmarcan esto pues tendría o tiene como objetivo atender proteger y reintegrar a las víctimas de explotación sexual explotación laboral de mendicidad forzada que hay en nuestra región Piura y evitar la revictimización cuando hablamos de inseguridad ciudadana que aqueja nuestra región Piura también hablamos del delito de trata de personas que viene afectando gravemente a nuestra población vulnerable y aquí una estadística que no refleja la magnitud del problema que tenemos en nuestra región pero que la policía articuladamente viene trabajando a través de las intervenciones sabiendo pues que el año 2023 tenemos mucha intervención de la policía pero estas intervenciones son en bares en restaurantes en hospedajes en donde encuentran a las víctimas e incluso se están aprovechando estos captantes de utilizar viviendas familiares para explotar a niños de ocho años de edad lo cual es lamentable muy trágico lo que estamos viviendo en nuestra región Piura así mismo los distritos fiscales tanto de Suyana nos señalan de forma histórica cómo es que este delito no termina no acaba ni disminuye sino que va en aumento siendo que el distrito fiscal de Suyana nos señala que en la provincia de Suyana del año 2018 al 2023 tenemos 71 víctimas de trata de personas en provincia de Talara 32 Ayabaca 19 y el distrito fiscal de Piura 118 víctimas siendo así pues el riesgo latente que tenemos con nuestras niñas niños y adolescentes vemos el mapa de nuestra región Piura extraído del plan regional elaborado con la asistencia técnica del Ministerio del Interior donde podemos visualizar que nuestra región Piura tiene mucha explotación sexual y laboral focalizado en todas las provincias y distritos de nuestra región Piura no siendo pues excluyentes ninguna de ellas es por ello los desaparecidos los desaparecidos también estamos en un tema de mucha mucha mucho desaparecido entre niños niñas y adolescentes 2023 316 casos siendo 195 pues ubicados y finalmente las personas aunque no han sido ubicadas tenemos pues esa esa gran preocupación con la Policía Nacional de dónde pueden estar estos niños niñas y adolescentes para poder rescatarlos sin embargo el gobierno regional Piura en el marco de la implementación de la ley 28 950 estrategia eje estratégico 1 gobernanza institucional el gobierno regional viene luchando y cómo estamos haciendo la acción de trabajo preventivo informativo para ello nos estamos trasladando a los diferentes distritos y ya hemos conformado el 65% de gobiernos locales en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes desde la gerencia y subgerencia regional de desarrollo social venimos trasladándonos para brindar las asistencias técnicas los acompañamientos los asesoramientos para que ellos puedan tener las facilidades de poder elaborar su documento de gestión y formalizar estas instituciones estas comisiones en implementación a las políticas públicas nacional y regional de esta forma conocedores también de que estamos con nuevas autoridades nuevos funcionarios porque es una nueva gestión estamos tratando de llegar a ellos para concientizarlos es por ello que ya tenemos el 65% y cuál es el objetivo el objetivo que la región Piura esté no sólo informada y sensibilizada sino que esté prevenida prevenida la prevención es muy importante para que las personas vulnerables no sean explotadas en todas sus formas y evitar sobre todo que más niños niñas y adolescentes estén desaparecidos aquí tenemos otra estrategia de trabajo en implementación a la política nacional frente a la trata y sus formas de explotación aprobado con decreto supremo 9-2021 donde nos señala que el objetivo prioritario es la prevención y aquí todos tenemos el trabajo involucrarnos de poder trabajar con la prevención es por ello es por ello que nosotros desde el gobierno regional Piura estamos trabajando con las universidades para que las universidades al ser sensibilizadas podamos trabajar con las instituciones educativas a través de convenios a través de poder pues este el poder trabajar con la población más vulnerable y pueda ser prevenida antes de tener mayores casos de desaparecidos o de explotado sexual y laboralmente bien muchas gracias por la atención muchas gracias a continuación señora presidenta señores congresistas informará el señor Gilmer gobernador regional de amazonas recordándole que cuenta con diez minutos se encuentra en la sala el señor gobernador señora presidenta mediante un oficio seiscientos cinco de fecha veintisiete de septiembre se le cursó la invitación correspondiente se encontrará en la sala algún representante del señor gobernador de amazonas secretaria técnica para dar preferencia a los que se encuentran acá de forma presencial el gobernador regional de lambayegra por favor de lambayegra y la libertad bien señor señor gobernador se 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 mundo cruces ordinola gobernador disculpe disculpe de lambayeque el señor jorge luis pérez flores gobernador regional de lambayeque para que informe y se le recuerda que cuenta con diez minutos por favor señirse a los tiempos coordinados gracias 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 bien excelentísimos congresistas de la república congresista esmeralda limache quispe presidente de la comisión especial multipartidaria de protección a la infancia congresista mary infantis castañeda miembro titular congresista marlene portero secretaria de la comisión especial multipartidaria de esta importante comisión congresista jéssica córdoba lobatón vicepresidenta de la comisión congresista heidi juárez miembro titular de la comisión congresista roberto sánchez excelentísimo colega gobernador de esta hermosa región de piura luis ernesto neira león por su intermedio también quiero saludar la presencia de nuestro alcalde de pimentel enrique navarro de nuestra región lambayeque también está presente nuestra gerente regional de desarrollo social licenciada tatiana portilla adicionalmente están enlazados desde la sede el gerente regional de salud y el gerente regional de educación quiero también está nuestra alcaldesa de morrope muchísimas gracias alcaldesa creo que es importante que estemos comprometidos al respecto también quiero advertir que este tipo de reuniones son indelegables porque en realidad nosotros asumimos una responsabilidad al momento de participar en política y además también si es que no conversamos los tres niveles de gobierno difícilmente vamos a llegar a una política de estado cada uno va a remar por su lado y al final vamos a ver lo que en este momento vemos anemia mil millones de soles 15 programas no baja todo sube programas sociales que no han servido para solucionar problemas todo lo contrario se está incrementando más la brecha social y realmente eso es algo que deberíamos de considerar y yo agradezco infinitamente esa predisposición del Congreso de la República quiero empezar en mi exposición teniendo en consideración dos cosas antes de ello primero rescatar estas palabras de la congresista Esmeralda Limachi acerca de un punto importante que ella pone dentro de su estructura de presentación que es momento que los niños sean el centro de las decisiones políticas de por sí con el ausentismo vemos que ya no hay centro eso realmente es un desmerecimiento a lo que nosotros llamamos primera infancia desarrollo social crecimiento económico y espero que el Congreso de la República tenga ese componente también que a veces de repente faltamos frente a algunas situaciones pero no creo que todos tengamos los mismos problemas puede ser uno o dos pero todos es una advertencia al respecto que deberíamos de considerar adicionalmente quiero rescatar también lo dicho por nuestro antecesor el gobernador regional de Piura acerca de lo que vamos a discutir y que vamos a tener la próxima ley de presupuesto del año 2024 vamos a advertir dos cosas congresistas porque ustedes no solamente están en esta comisión sino son parte de una estructura de gobierno además es la primera casa de gobierno en realidad son los que evalúan todo este componente uno lo que se puede hacer acerca del agua y desagüe en el próximo proyecto en la próxima ley del presupuesto agua y desagüe miren ustedes ayer conversando con la ministra Jania Pérez de Cuellar ya se contabiliza una brecha de más de 50 mil millones de soles pregunta cuánto es lo que se va a destinar este año ahí nada más para poder darnos cuenta si es prioridad la niñez si es prioridad el adolescente si es prioridad la mujer embarazada si es prioridad la sociedad en su conjunto cáncer infantil hay ley hay ley hay ley general del cáncer más de 4 mil 500 millones de soles ¿saben qué? el artículo 6 dentro del reglamento hasta ahora no se puede reglamentar ¿por qué? porque no se quiere dar el subsidio al padre para que pueda llevar a su hijo y dejar piura dejar lambayeque dejar tumbes y tiene que irse hasta Lima señores el niño no agarra su mochila y dice papá mamá ya me voy me voy a mi quimioterapia a mi radioterapia o a mi cirugía el niño depende de un padre y si ese padre lo votan del trabajo ¿cómo va a vivir? y el padre mira hacia atrás dice tengo mi mujer tengo dos hijos y mi hijo está con cáncer está con leucemia ¿puedo sacarlo adelante? claro amigos el 90% de las leucemias son curables en el Perú el 70% mueren ese es el Perú ¿por qué? porque simplemente tienes a un papá que no tiene la posibilidad de llevar a su hijo a su quimioterapia a su radioterapia porque también es centralizado no tenemos en Piura no tenemos en Lambayeque no tenemos en Amazonas no tenemos en San Martín menos en Loreto y digo menos en Loreto porque tenemos una de las regiones más extensas más biodiversas del mundo y no tiene absolutamente nada Loreto ese es el Perú 400 niños mueren al año por cáncer infantil 500 ni siquiera supieron cómo murieron mal del ojo dicen ¿de qué murió? no sé algo le pasó a mi niño fue cáncer el niño nace con cáncer ahí no hay prevención ahí hay diagnóstico precoz ¿cuánto nos demoramos en hacer diagnóstico precoz? 180 días por favor o sea yo tengo a ver nosotros ministros congresistas profesionales técnicos ¿qué pasa cuando tu hijo tiene fiebre 24 horas? ¡te alocas! una leucemia debuta con dos semanas de fiebre dos semanas de fiebre eso ya no es es anormal pero en el Perú es normal que ese niño tenga dos semanas de fiebre y al final cuando ya pasaron los 180 días donde ya no se puede hacer nada donde todos los glóbulos blancos ya se toda la médula se valoró ya ese niño simplemente llega para los cuidados paliativos así se mueren nuestros niños en el Perú muchos hablan de la pobreza nos comparamos con los países Nicaragua amigos acá de esos 400 niños que mueren por cáncer el 20% fue por abandono de tratamiento ¿saben cuánto tiene Nicaragua? Nicaragua 2% así como dijo nuestro gobernador respecto a Nigeria con el componente pobreza 0.8 ciudades de nuestras regiones del Perú profundo 0.8 ni siquiera el 0 o sea eso eso es lo que duele teniendo todo a la vez dejamos que muera nuestra gente acaba de fallecer un congresista de la república para hacerlo más evidente la situación donde nosotros los gobernadores desde el mes de mayo pedimos demandas adicionales para que nos puedan garantizar 24 7 por distrito 1.874 distritos 24 7 por lo menos ellos 196 provincias por lo menos ellos no hay pues ¿qué pasó? ¿un infarto agudo de miocardio? ¿tenían desfibrilador? sí tenían el desfibrilador tenían la cama sí tenían la cama tenían el oxígeno sí tenían el oxígeno ¿qué faltó? recurso humano ¿y con qué se paga el recurso humano? con recursos ordinarios donde ni siquiera nos dan la posibilidad mira míralo mírenlo por eso es importante que estemos todos porque ¿quién le va a decir esto al ministro? ojalá que el ministro tenga la posibilidad de escucharnos de manera propositiva sin faltar el respeto oiga ¿sabe lo que significa eso? que solamente habilite el Foncor para que los gobiernos regionales puedan pagar esos componentes adicionales por favor el Foncor no se gasta todo pero sí sirve para darle operatividad para nuestros niños nuestras madres adolescentes para la gente que le da un infarto a las 3 de la mañana por favor situaciones muy calamitosas que vive este país porque quiere porque los recursos están ahí seguridad alimentaria hermanos somos 8 mil millones de seres humanos 4 mil millones en este globo terráqueo no tienen capacidad de poder acceder a alimentos pero ¿qué tiene el Perú? tiene cuencas tiene hidrocuencas tiene extensas cantidades de tierras que en este momento son áridas que tranquilamente con un manejo de cuencas podríamos no solamente disminuir el impacto del niño y más bien le estaríamos diciendo niño ven nomás por favor te agradezco mucho porque con eso me estás llenando los cántaros de agua subterráneo para poder asegurar agua durante todo el año y por favor trata de venir cada 5 años no cada 7 ¿por qué? porque represamos esa agua ¿y cuál es el común denominador de nuestra zona árida costeña del Perú? estrés hídrico pues ¿y cómo se llena? ¿cómo solucionamos? con agua represada ¿y qué significa eso? tratamiento integral de nuestras cuencas Lambayeque tiene 5 cuencas acá hay una cuenca maravillosa que debería por lo menos tener unas 100.000 hectáreas con un tratamiento integral de cuencas pero vayamos a reconstrucción con cambios ¿saben lo que le acaban de hacer señores congresistas de reconstrucción con cambios? le acaban de cercenar mil millones de soles de inversión ahí estaba el manejo de cuencas ahí estaba el manejo de las PETAR PETAP vías logísticas estaban las plantas de tratamiento ahí estaban nuestras presas de laminación nuestras presas de regulación por favor tengamos un poco de criterio el Banco Mundial acaba de poner una advertencia calamitosa que en el Perú de cada tres peruanos uno es pobre y el crecimiento de este país se aceleró al 0.8% por favor esto es gravísimo gravísimo porque todos somos peruanos ya estábamos acostumbrados a trabajar en base al 2.5 3, 4% el crecimiento y este año lo vamos a cerrar con 0.8 y encima le quitas mil millones a la inversión para cerrar brecha a reconstrucción con cambios sobre texto que solamente lo va a hacer todo el Anin que es eso que pasa señor ministro de economía como se puede garantizar el desarrollo de nuestra patria sin obra con recesión económica por favor tengamos un poco de criterio el Anin va a ser bueno recontra bueno pero no le puedes quitar ahorita los pies a reconstrucción con cambios y hay que exigir como peruanos amigos al margen si somos gobernadores si somos congresistas si somos ciudadanos si esto va a repercutir en nuestro bolsillo si es que no tomamos una acción al respecto queridos amigos esto realmente tiene que ver mucho también la seguridad alimentaria y lo voy a explicar dentro de poco cuando estuvimos en el Congreso de la República sacamos una ley importantísima que era la fortificación de alimentos el gobierno central le dio no le dio no le dio la gana de aprobarlo no le importa no le importa porque más están distraídos de sus temas políticos de estabilidad política no les importa esto nosotros podemos hablar 20 horas el impacto va a ser nulo si es que todavía seguimos divagando y estamos como zombie mirando y escuchando siempre y solamente lo que hablan de mí o lo que hablan de otras personas amigos míos la ley de fortificación de alimentos está ahí esperando es más este Congreso lo aprobó por insistencia y eso es bueno que lo sepa también el pueblo peruano que este Congreso del que todo el mundo habla mal señores son los que rectificaron la plana y le dijeron señor presidente usted lo firma y si no lo firma nosotros lo ratificó este Congreso pero hasta ahorita no tenemos el reglamento dentro de la fortificación de alimentos que tenemos el arroz que dice la Organización Mundial de la Salud al respecto dice que el arroz es el mejor vehículo para poder ponerle todos los alimentos yo lo voy a mostrar hoy día si es que me da tiempo pero en términos concretos tú necesitas consumir 120 gramos de arroz por persona para poder inyectarte ahí todos los oligoelementos y que el alimento se convierta en tu medicamento de tal manera que tú ya no estás con la enfermedad de la anemia sino ya te estoy dando en el alimento lo que necesitas ejemplo clarísimo el bocio del año 70 muchos de acuerdo se acuerdan bueno los que pasan los 40 años se acuerdan como la gente andaba con su cuello hinchado con la tiroides hinchada ese era el bocio que pasaba con el bocio por carencia de yodo y que pasó cuando se reglamentó algo parecido a la fortificación de la sal de mesa pero decía ¿cuánto consume de sal el peruano? 3 gramos diario perfecto 3 gramos ¿cuánto necesitas? 1.5 ese es el vehículo y se puso yodo por todos lados y ya no tenemos bocio por carencia hay enfermedades graves hay enfermedades pero eso representa menos del 1% ya es la enfermedad pero no la condición fisiológica por carencia de yodo el problema de la anemia es que muchas personas creen que es una enfermedad señores yo no conozco una sola mujer en edad de gestación o gestando que no haga anemia y la pregunta es ¿acaso estar gestando es enfermo? entonces es su condición fisiológica si tenemos un niño que nace con 3 kilos y en un año va a triplicar su peso a 10 ¿qué significa? que va a requerir nutrientes por lo tanto su condición en ese componente de crecimiento de ese año ¿qué va a permitir? obviamente tener en consideración su alimento y si ese alimento no se convierte en su medicamento vas a ser la enfermedad de la anemia dicho esto y disculpen la introducción porque creo que de esto se resume casi todo lo que voy a hablar hoy día voy a tocar los temas de manera puntual y si creen que hay un tiempo límite al respecto me lo hacen saber porque esto es una pasión de ciudadanos de profesionales que nos metemos a política para que la política se convierta en soluciones integrales para nuestra sociedad adelante por favor en resumen Lambayeque destina 6.3 millones de soles al respecto para poder integrarlo mediante educación salud programas sociales etc siguiente por favor como podrán ver en el sector salud tenemos los componentes específicos que yo creo que eso en el detalle del informe que se lo voy a alcanzar al congreso poder hacer análisis al respecto por el tema de tiempo quisiera irme a los puntos neurálgicos para que se considere la política nacional como un mecanismo y estrategia de cierre de brechas adelante por favor de igual manera en educación tenemos el tallado al respecto adelante por favor las aldeas infantiles exactamente acá hay una situación muy preocupante amigos hace poco estuvimos entregando unos pertrechos para la policía y yo hablaba con el presidente de la corte superior de justicia de mi región y yo le preguntaba cuál es la carga procesal más alta que tiene en este momento el poder judicial y de pronto la gente y la ciudadanía en general incluyéndome pensábamos pues que era el robo el hurto agravado eran situaciones como esa oh sorpresa el problema de la carga procesal no está arraigado de ese componente sino el componente familiar la desatención del papa con el niño ya se rompió la carga procesal más alta que tiene el poder judicial en este momento es la inasistencia familiar ruptura papá niño primer punto segundo punto mamá tiene que pagar hacerla de papá y mamá porque mientras hace el juicio y mientras lo gane tiene que pagar el colegio manutención y todo etcétera etcétera ¿qué hace esa mamá? cuatro de la mañana se está saliendo de su casa y está regresando a las ocho nueve de la noche pregunta ¿qué ha hecho ese niño durante todo el día? ¿al cuidado de quién? ¿en brazos de quién? exactamente ahí está el problema tenemos niños que ya no tienen hogar ya no tienen familia por lo tanto el colegio se convirtió y es lo que tenemos que fortalecer ahora en la primera casa en la primera casa antes todavía nosotros los que estamos por ahí cercanos a los 40 y superándolos todavía teníamos casa el papá no estaba pero la mamá y la abuela asumían esa responsabilidad de crianza pero ahora los chicos ya no tienen ni siquiera el tío porque todos trabajan y ahí ¿qué tenemos? tenemos esos brazos de estos chicos mayorcitos que dicen que lo quieren y que lo aman y esta niñita que está apenas saliendo a la luz o mi príncipe termina en los brazos maternidad prematura ese amor que debió darse de parte de los padres de la madre de alguien muy cercano no hay ¿por qué? ¿porque no quieren? no, porque la necesidad ha hecho que este niño o esta niña termine en brazos distintos y ahí cuando miramos el perfil psicológico de nuestros niños ¿cuál es lo que el común denominador? tocamientos violación etcétera etcétera en resumen violencia y la violencia termina en lo que nosotros estamos aterrados ahorita inseguridad un delincuente créanme créanme por favor un delincuente nació violento no necesariamente se hizo violento todo delincuente es violento todos por lo tanto queridos amigos la responsabilidad de un delincuente en las calles es nuestra responsabilidad ya tenemos que asumir responsabilidades pero para eso tenemos que sentarnos los que tomamos decisiones porque cuando le decimos al ministro de economía denos plata para los colegios para los profesores para que los colegios sean politécnicos para que los colegios sean agropecuarios para que los colegios ensanchen su plan educativo regional en base a civismo en base a buenas costumbres señor no lo hacemos por pedir existe la ley del magisterio con lo cual no hay que yo lo voy a traer a fulano sultando a dedo no señor denos presupuesto porque nos está aterrando la delincuencia y cuando se sale a ver solamente la delincuencia desde el aspecto coercitivo pues estamos mal porque podemos llenarnos de cárcel podemos admirar al señor Bukele de acuerdo pero si no soluciona la base amigos estamos condicionados a poder tener si creo nosotros mismos presa de la delincuencia estamos advertidos entonces la delincuencia no es solamente coercitiva la delincuencia se forma con la violencia y esos temas están dentro de nuestros presupuestos pero no son atendidos siguiente por favor bueno de Munas Reque La Victoria Chiclayo Lambayeque Mochumí etcétera mientras no exista un componente al respeto pues la política es nacional y viene de una manera vertical y lamentablemente a este nivel no estamos comulgando todos estos componentes adelante por favor siguiente los CAR también de igual manera estamos muy empeñosos al respecto acá hay un tema muy importante amigos hoy día hoy día van a morir siete mujeres a causa del BPH hoy día en el Perú siete mujeres van a morir hoy día a causa del cáncer de cuello uterino donde el 99% es provocado por el virus del papiloma humano este es un componente estratégico importante y yo sí le doy gracias al Ministerio de Salud porque escuchó la plegaria de esta muerte anunciada mediante este virus que lo podemos dominar y se pudo expandir esto ya no solamente a niñas entre 9 a 13 años sino también a niños porque el niño también lleva el virus no desarrolla la enfermedad pero la niña la va a llevar y además estamos luchando y ojalá también en esta en esta mañana hermosa bendecida por Dios podamos tocar el corazón de los decisores del Ministerio de Salud y rompamos la barrera de los 13 años oiga una mujer que inició su vida sexual puede ponerse la vacuna del VPH claro que sí ¿cómo que no? no prohibir iniciar no señor eso es mentira te puedes aplicar acaso los que tuvieron COVID les dijeron no como tú ya tuviste COVID ya no te puedes poner la vacuna contra el COVID todo lo contrario señor estamos proclives más bien y con eso rompemos esta brecha de vacuna contra el VPH en mi región estamos al 68.3% es una política regional adelante por favor y obviamente lo que representa la vacunación también dentro de la estructura porque es dentro de la prestación del servicio promoción prevención diagnóstico tratamiento recuperación y cuidados paliativos promoción y prevención es la base fundamental para disminuir el enfermo y no estar atendiendo y mejor lo cuido miren el acuerdo de Almata del año 1978 y 79 donde un peruano ilustre y peruano ilustre 1978 79 en Almata de acuerdo habló señores dejemos de de atender pacientes pues es muy caro atender un paciente es caro atender un paciente grave por dengue yo prefiero cuidar a mi ciudadanía con control arvario con control vectorial porque ese es el componente social cuido promoción y prevención de la salud primer nivel de atención atención territorial extramural que tenemos como política económica al respecto nada trabajar en Lima es igual a trabajar en Piura trabajar en la zona costeña donde hay internet agua desagua y todo lo demás es igual a irnos a huancabamba es lo mismo es lo mismo irnos a cañar y sincahuasi pregunta qué médico qué profesional va a querer salir de su estado de confort nadie señor es un tema básico de pensamiento básico si esos planes están fueron gatillados por el congreso de la república el congreso hizo una ley al respecto para poder promocionar y prevenir las enfermedades están ahí estamos peleándonos por tonterías discúlpenme pero estamos aterrizando en la situación siguiente por favor indicadores bien perfecto 88% no 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 la verdad que eso quieren que le diga algo no representa lo que estamos avanzando así que yo puedo hablar de 80 70 90% no es verdad señor el Perú tiene una salud fraccionada tiene una instituciones administradoras de seguro las yafas que están totalmente desvinculadas de las cipres simplemente se armonizan cuando tienen un linaje entre ellos salud yafa administrador de plata 12.800 millones de soles para sus 11.5 millones de asegurados el cis igual fuerzas amadas policiales igual y que dijo la presidenta de la ONU el 99% de peruanos tiene seguro no si pues pero no tiene no tiene IPRES no tiene instituciones prestadoras de servicios de salud y si los tiene no los tiene operativos y ahí tienes la posta que tenía todo y no fue atendido el paciente y falleció ese es el problema que creemos que con esto ya estamos superando y todavía alguien nos decía por ahí ¿cómo es tantos índices FET? en nada señor no solucionan nada estos indicadores discúlpenme no aterrizan en la realidad de nuestro pueblo peruano y eso realmente es un problema muy serio siguiente por favor reporte de la anemia bueno esto ya lo conocemos adelante por favor indicadores de anemia priorizados mince enero 2023 señores no nos cansemos hemos bajado no por lo tanto todo lo que hemos hecho está mal empecemos por fortificar el alimento si queremos hablar al respecto siguiente por favor y acá está algo que es importante yo estoy recorriendo el Perú entero a todo a todo todo todos los donde me llamen donde diga gobierno regional salud alimentaria me estoy yendo con el arroz fortificado hasta que por lo menos se dignen a reglamentar por lo menos cada región ya deberíamos de trabajar al respecto y que no se compre un solo saco de arroz que no se sea fortificado y creo que el Congreso de la República puede ayudarnos al respecto porque creo en ese mandato unánime que pueda tener porque la ley la hicieron desde el Congreso de la República la institución del Congreso de la República siguiente por favor hay mucha data comparativa miren ustedes la triple carga de la malnutrición ya no solamente hablamos de desnutrición y anemia si no hablamos de la otra parte la malnutrición sobrepeso que representa en este momento el 65% del problema sal grasas polisaturadas realmente están agobiando la salud de nuestros niños insulino resistencia temprana edad las enfermedades catastróficas ovario poliquístico problemas terribles para el riñón para el hígado para el crecimiento y desarrollo esto queridos hermanos nos va a costar una factura tres veces más de lo que estamos gastando ahora y no lo vamos a poder invertir esto es una política nacional no es una política regional por favor entendámoslo y esto está trayendo consigo un componente importante de inseguridad alimentaria porque todos los componentes estructurales de alimento están yéndose hacia el otro lado no en la parte propositiva del desarrollo y crecimiento siguiente por favor quiero agradecer al programa mundial de alimentos que me ha permitido de alguna manera mostrarles estas diapositivas porque es trabajo del programa mundial de alimentos miren ustedes la cantidad de plata que pierde el perú por no instaurar este componente 10.500 millones de dólares representa 4.6% del producto bruto interno y todavía estamos mezquinando y todavía no hacemos una política nacional ahí está el impacto en salud en educación y productividad siguiente por favor estudios de arroz fortificado con hierro miren todo lo que se hizo estos son estudios validados contrastados son productos del conocimiento científico acá lo pueden ver aquí están en filipinas brasil méxico brasil india india donde ustedes pueden ver que si nosotros aumentamos 10 miligramos mejoró la anemia disminuyó sin cambios en la ferritina sérica 10 miligramos pero si ustedes ven 23 mejoró la hemoglobina anemia disminuyó ferritina sérica aumentó niveles de hierro mejoraron 23 20 también 54 obviamente todo 13 reservas de hierro mejoran sin cambios en otros parámetros de hierro miren ustedes el 10 y el 20 miligramos de hierro día quiero que solamente se queden con esa porque se va a poder entender estos estudios de acuerdo para que puedan entender el impacto pero esto no es un tema de un charlatán estamos hablando de ciencia evidencia sigamos por favor sigamos por esta parte dice exactamente lo mismo miren costa rica costa rica en el año 82 tuvo una incidencia del 25% de anemia obviamente algunos pueden por esta rica es chiquito pero es grande está bien pero hay algo cercano nuestro por favor entendámoslo hagamos un esfuerzo de entender el 96 19% 2001 decidieron fortificar alimentos y miren el impacto amigos 4% o sea 4% significa significa que la anemia la anemia que tiene el común denominador del que nosotros estamos tamizando niños madres adolescentes mujeres en gestación representa casi el 90% la carencia no la enfermedad ese 4% no se bajó porque porque había una enfermedad de pronto había otras cosas más pero miren que alimentos fortificaron harina de trigo arroz leche y azúcar o sea el carbohidrato o sea lo que da adicción o sea lo que normalmente se consume y damos la posibilidad de perder esos componentes importantes para no dar a esto siguiente por favor es contrastable y miren lo maravilloso del congreso de la república ley que propone el enriquecimiento de arroz en el perú cuando justo nosotros salíamos lo firmó mirta vásquez no nos hicieron caso estuvo ahí un presidente xx no lo conozco el señor no habiendo sido promulgada y miren lo que dice el actual congreso este actual congreso y que todo el perú lo sepa no habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor presidente de la república en cumplimiento de los artículos 108 de la constitución política del perú y 80 el reglamento del congreso de la república ellos hacen suya y se hace el cumplimiento de esta ley cuánto tiempo ha pasado y no hay reglamentación ustedes saben que una ley sin reglamento es un hijo sin DNI por lo tanto no eres un ciudadano eso es lo que está pasando en nuestro país por favor tomen nota no estamos peleando no somos peruanos hay que decirnos las cosas de manera honesta transparente y con evidencia para que esto no suene mal siguiente por favor congresistas me avisan porque la verdad que esto es muy importante creo y si esto puede ayudar va a ser muy importante miren miren ustedes que contiene el arroz fortificado contiene hierro y contiene zinc dos minerales no son vitaminas son dos minerales que ayudan en la conducción el zinc importantísimo amigos lo mejor que le puede pasar a un niño es que tenga el zinc para el tema de defensa el sistema inmune mejoramiento nutricional pero sobre todo estas vitaminas anexas a estos dos componentes hierro y zinc es la vitamina A comprobado y recontra comprobado en los problemas de patología respiratoria pulmón uno dice no también el ojo también el ojo pero el pulmón cuál es la enfermedad más prevalente cuál es la enfermedad de mayor incidencia que tienen nuestros niños enfermedad respiratoria ahí está la vitamina A crecimiento y desarrollo tienes la vitamina B1 la teamina la cianocobalamina la piridoxina tienes la vitamina B6 B9 B12 la vitamina D ahora a mí me asombró mucho amigos y esto quiero decirlo me voy a un colegio me voy a un colegio a inicios a hablar con mis niñas con mis niños a hablarles acerca del amor que deben de tener a sus padres para que cualquier sinvergüenza no venga y les copa y hablaba con los papitos a decirles por favor denle ese cariñito ese amor porque el otro lo va a dar y esa persona no va a venir como tu papá mamá yo les hablaba eso y termino prácticamente con una situación bastante importante parte de una directora y me dice señor está bien lo que te ha dicho pero yo lo que pido es que te echen a mi colegio pero estamos en un techo techo tienen techo tienes mallas grandes inmenso no 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 es que mis niños salen al recreo en ese de allá en ese de allá ese también tiene que estar techado oiga ¿cuánto tiempo tienen sus niños que salen al recreo? en realidad es poco son 10 15 minutos señora discúlpeme usted sabe que la vitamina D que nosotros tomamos y comemos necesita de los radios solares para que se convierta realmente en el fijador del calcio y que 10 hasta 30 minutos no es una enfermedad no es un problema todo lo contrario es la radiación que por lo menos necesita ese niño es que todo es necesidad todo es insatisfacción no ya tengo mi techo no pero yo quiero todo pero no se piensa acá está el componente científico la vitamina D que comemos es una vitamina D inactiva y necesita la radiación para que esos huesitos fíjense su calcio de lo contrario tomate todo el calcio del mundo pero si no tienes vitamina D no lo vas a poner en tu hueso y ahí tienes la vitamina E muy importante un antioxidante potencial para todos los problemas de cáncer células que están creciendo de manera innecesaria y obviamente el zinc y el hierro como los minerales más importantes esto bajo la siguiente situación siguiente por favor miren ustedes lo que está de verde es lo que normalmente consumimos con el arroz que tenemos tiamina poco menos de 10 miligramos tiamina lo verde miren un poquito allá niacina niacina en miligramos casi 15 miligramos casi 15 miligramos vamos para el fondo porque del otro no tiene nada ese donde dice aero es el hierro cuánto tiene el arroz promedio tiene menos de 10 se acuerdan de la investigación que lo que estaba de 10 para 20 por lo menos tenía algo lo de 20 a 50 ya eran considerados alimentos fortificados y miren el zinc apenas 20 miligramos ¿qué significa el arroz fortificado? adicionar por cada saco ¿cuántos kilos trae un saco de arroz? 50 le quitas uno y le pones el símil que no es otra cosa que un grano muy parecido al arroz y lo mezclas y no se da cuenta ni el sabor ni nada es imperceptible totalmente yo les hago a mis hijas a veces con mazamorrita de arroz de arroz fortificado no sienten nada yo los como y se lo pueden comer y pruébenlo el problema está que en el Perú tú te vas a una góndola y compras arroz fortificado ¿cuánto cuesta el kilo? señor disculpe señor presidente gobernador si pudiera terminar porque tenemos otros participantes y también continuar la agenda con los representantes de los ministerios gracias por su comprensión siguiente por favor y esto es básicamente la propuesta de que la comida es tu alimento siguiente por favor inseguridad que también quería explicarlo pero bueno está bien los tiempos son más premiantes siguiente la trata de menores violencia estuvo de por medio de la violencia si no tienes afecto amigos si no trabajamos el tema de afecto con los niños son presas fáciles de cualquier delincuente así que mete a la cárcel a quien quieras ¿ya? si no hay afecto no hay amor si no hay un trabajo decidido en la educación concreta de lo que queremos no la educación superflua no que más plata para el profe que escuela no señor plan educativo planes planes que aterricen en la situación y en la problemática siguiente por favor bueno ya hemos donado con el ministerio del interior no puede comprar ni un patrullero nosotros hemos comprado 150 patrulleros es irrelevante en realidad siguiente por favor si personal estudiantes siguiente siguiente amigos esto es potencia discúlpeme por favor presidenta con su venia miren yo les decía a muchos acerca del componente de la evangelización miren yo soy católico he sido ocho años acólito y claro me molesta cuando hablan de la virgen maría me molesta cuando alguien dice de que los santos y no sé cuánto pero si concordamos con la iglesia cristiana acerca de cristo acerca de la hermandad hay componentes del antiguo testamento y del nuevo testamento que estamos totalmente de acuerdo hemos creado en la región lambayeque un componente club de amigos de cristo siguiente por favor quiero que lo vean de manera concreta que es lo que estamos haciendo con talleres cursos seminarios siguiente por favor estos son los colegios que están siendo tomados tomados hemos abierto la puerta de nuestros colegios para que sean tomados por los que dicen amar a cristo enseñen en el colegio afuera no afuera te peleas hay gente que no quiere escuchar pues pero allí en el colegio diez minutitos hablar de cristo no te hace daño no te va a enfermar no te va a poner mal siguiente 24 instituciones educativas estamos cerrando este año la escuela de líderes siempre con el componente cristiano siguiente por favor y eso es básicamente lo que venía a proponer y espero queridos amigos que unidos nos fortalezcamos para poder realmente hablar de una política a favor de la niñez y obviamente en nuestro pueblo operando muchas gracias dios lo bendiga bien a continuación vamos a invitar al señor Aníbal Morío arquero representante del gobernador regional de la libertad adelante señor Morío por favor si no son los tiempos coordinados gracias 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 Señor Morillo. Continuamos con los sectores. Secretaria técnica, por favor. Bien. Bien, Presidenta. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte del orden del día con los representantes. Invitamos al representante del Ministerio de Economía y Finanzas, a quien le pedimos que sirva expresar su nombre y cargo. Adelante. Se encuentra en la sala. ¿Se encuentra en la sala? Me informan, me informan que se encuentra en la sala la representante del gobernador regional. Por favor, se haga presente. No exactamente está el señor Aníbal Morillo. Señora Presidenta, para terminar esta primera parte que es de la participación de los señores gobernadores. Secretaria técnica, iba a exponer el señor general acerca de la trata de menores. Me había indicado por un tema de agenda. Así es. Gracias. Presidenta, en este momento estamos conectando. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Un minuto. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Y de apoyo, porque somos Ministro del Interior. Ya. Interior, para decirle al general que está atento. Usted tiene su PPT, ¿no? Lo que ha dicho es. Me despongo yo. Unos segundos, por favor, presidenta. Gracias, señora presidenta. Sí, señora presidenta. A quienes han anticipado, estas tareas en realidad son indelegables. El compromiso y la afirmación de velar por nuestra infancia en realidad es indelegable. Así que, bien lo sometemos a votación o bien podemos decidir, colegas, para que podamos continuar con los que tienen la decisión, ¿no? La decisión de qué es lo que tenemos que hacer por nuestra infancia. Agenda regional de la libertad. Señora presidenta, ¿se puede continuar? Que continúe, señora presidenta, por el tema de coro. Que se continúe la agenda. Usted ordena, pero para efectos de poder avanzar, ¿se puede continuar con la segunda estación? ¿Algún tema de coro? ¿Con la siguiente estación? Así es, que es el segundo punto, que es todo representante. Lo puede someter a votación en todo caso para poder… Bien, ya. Bien, ya. Bien, presidenta. Nuevamente, ¿no? Sí, mejor para que quede… Porque esta sesión está siendo grabada, ¿no? Está siendo grabada y va a quedar registrada. Bien, presidenta. Entonces, señores congresistas, sirvanse de expresar su voto para… En el sentido de permitir a los representantes de los gobernadores regionales que no han asistido presencialmente puedan participar sus representantes. Al voto, señora congresista, Nieves Esmeralda de Ima Chiquiste, exprese su… A favor o en contra, que los señores representantes puedan participar en la presente sesión. ¿Qué se va a votar? Es decir, los representantes de los gobernadores regionales pueden participar en la presente sesión. Sí, es que los representantes pueden participar en representación de los gobernadores. Sí, en la presente sesión. No, no. En contra. Señora congresista, María Córdoba Loatón, en el sentido de su voto. En contra. En contra. Señora congresista, Hilda Portero López. Por respeto al pueblo y a todas las autoridades que están aquí, este es un problema álgido. Y voto es en contra también. Congresista Roberto Sánchez Palomino tiene justificación de su inasistencia. Congresista Heidi Lisbeth Juárez Calle. En contra. Congresista Mary Eliana Enjuantes Castañeda. Nosotros sabemos que hemos hecho un esfuerzo para venir. El día de ayer hemos tenido pleno hasta tarde. Los señores gobernadores también han estado allá. Y por respeto a esta investidura, nosotros hemos cursado una invitación ya hace semanas. Entonces, esto no es cuestión de ahora no más. No, que no pude. Además, la falta de algunos gobernadores a las comisiones demuestran el poco interés que tienen. O sea, yo acabo de hablar con los gobernadores anteriores. Yo les digo, el dinero llega a ellos. Los presupuestos llegan a ellos. Quien da a conocer la problemática de su región son ellos. Pero si ellos no se interesan, solamente cuando se trata de presupuestos, ahí sí están los primeros. Ahí sí está diciendo más presupuesto, más presupuesto. Pero a la hora que tienen los presupuestos, desembolsan. Estamos viendo con una producción de 22, 30 por ciento de efectividad. Y así piden más. ¿Entienden? Yo voy a votar en contra, porque tienen que venir ellos. O empezamos a respetarnos y a respetar, o seguimos con lo mismo. Por eso estamos como estamos. Por esto. Porque lo mismo ha pasado en el sector agrario. A Comisión Agraria pedimos a la señora ministra del sector agrario. ¿Acaso se presenta? No. Educación, tampoco. De mujer se van, pero solamente a hacer representación. Y así los diferentes ministerios. Pero sin embargo, ¿a quién echan la culpa? Al Congreso. No se hace eso por el Congreso. El Congreso no maneja el dinero. Ellos son los que manejan el dinero. Y ellos están llamados a trabajar. El ser responsable de un cargo es de suma importancia. Cuando yo voy a postular, sé los activos y los pasivos, por si acaso. Acá no hay fenómeno del niño. Ya el fenómeno del niño fue. Ya estamos a diez meses de gobierno ya regional. Ya tiene que verse frutos. Acá hay dos gobernadores. Que ellos han hecho un esfuerzo por venir. Pero sin embargo, nosotros también hacemos un esfuerzo. De venir, salir de Lima a las cinco de la mañana, teniendo anoche hasta tarde. Pleno. Pero así es nuestro compromiso. Y acá tenemos que regresar a Lima porque tenemos que entrevistar con nuestro pueblo que nos está esperando. Con el Ministerio de Educación. Y continuamos el trabajo. Y mañana tenemos otras actividades. Y seguimos. El lunes yo tengo que estar en Nieva. Mañana salgo a la noche a Chiclayo de Chiclayo. Amazonas. Y así es nuestro trabajo. En que algunos comentan algunos de sus fallas. Ellos responderán. Pero nosotros trabajamos. Pero nosotros tenemos que estar acá para exigir a los gobernadores. Pero los ministros tampoco han venido. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, señores, yo voy a votar en contra porque tiene que ser respetar la investidura congresal. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, se han registrado cinco votos en contra. No ha sido aprobada la participación de los representantes de los gobernadores regionales de la libertad, Amazonas, Cajamarca y Tumbes en la presente sesión. Habiendo sido invitados con fecha, todos ellos con fecha, 27 de septiembre del presente año. Gracias. Entonces, señora presidenta, se pasa a la segunda estación del orden del día, que es con la participación de los sectores. En este momento, no se encuentra en línea el general que teníamos previsto su participación. Estamos tratando de conectarnos con el señor a fin de que aborde el tema de inseguridad ciudadana. Se tiene previsto, como primer invitado, al señor Álex Alonso Contreras Miranda, que es el ministro de Economía y Finanzas. Y preguntamos si en la sala se encuentra su representante o usted dispone también, señora presidenta, de que se vote, si se le va a permitir el uso de la palabra a los representantes de los ministros. Ningún sector va a exponer entonces. Secretaria técnica, se ha quedado que solamente titulares. Correcto, presidenta. Entonces, no entiendo que en la sala ni tampoco en la plataforma se encuentran los señores ministros. De manera que nos corresponde pasar a la tercera estación, que es la suscripción de la agenda para gobiernos regionales, locales, en materia de derechos de niñas y niñas y adolescentes, presidenta. Contamos en la sala con un maestro de ceremonia, quien puede asistirlo en la presente estación. ¿Qué es lo que se dice que los gobernadores, los gobernadores que tienen que estar acá? La única persona, la única persona que ha hecho esto, según lo que era normativa, ha sido el gobernador de Chica y de la maya. Él ha sido el único, porque el gobernador de Chica no lo ha hecho. Han hecho los funcionarios. Y se supone que la persona que le quería, no solamente la presencia, se supone que la persona que tiene que esconder es la realidad. de todo lo que es tenía que haber sido el gobernador pero ustedes permiten no puede entrar un funcionario cuando depende él hizo la introducción pero él hizo la introducción el gobernador hizo la introducción expongan está dentro de lo correcto bien continuamos damas y caballeros muy buenas tardes damos inicio a la segunda parte de la undécima sesión extraordinaria descentralizada de la macro región norte del cual invitamos a la presidenta de la comisión especial multipartidaria de protección de la infancia hacer uso de la palabra para la agenda bien solamente para recalcar que se ha tenido la votación y a los señores funcionarios que se encuentran aquí presentes porque yo entiendo que han venido en representación de los ministerios se ha pedido la presencia de los ministros incluso cuando tuve la oportunidad de hablar con el ministro de economía le pedí incluyendo que pudiera el viceministro incluso no me confirmó y luego ahora me dijeron que no que ibas ver un director pero eso ya fue con el coordinador ahora con los colegas porque yo no soy sola en la comisión entonces estamos quedando y puedan llevar el mensaje a sus ministros que corresponden para poder visibilizar más la problemática de nuestra infancia yo quiero que comprendan y valgan verdades esto es un compromiso más de porque nosotros somos aves de paso somos aves de paso esta gestión va a terminar y la problemática de nuestra infancia van a continuar es necesario atenderlos ahora si es que queremos en un corto mediano plazo tener buenos ciudadanos la anemia no nos puede ganar así que es muy importante ese compromiso más que de autoridad de corazón como persona así que les pido poner sus esfuerzos y lleven el mensaje ¿no? la demanda del 20-21 y en ese sentido por eso la delegación de sus sectores generales y de los sectores de los sectores que nos llaman competencia ¿no? en ese marco las disculpas del caso entendemos claramente lo que es muy bien de la presidencia pero de todas maneras queremos hacerle este reconocimiento esta situación de nuestro señor gracias de la misma forma yo entiendo que tenían preparado información que darnos presentaciones incluso para que nos pueda hacer llegar a la comisión y poder tenerlo y también poder socializarlo con los miembros de la comisión bien pasamos entonces a la tercera estación es para mí en realidad muy grato poder tener esta oportunidad ya que en Lima en el Congreso de la República hemos suscrito la agenda por la niñez y aprovecho la oportunidad señor gobernador para pedirle una copia de su pacto también que están aquí realizando ya la han firmado quizás para poder socializarla y que en todas las regiones también se replique y no voy a perder la oportunidad de mencionar lo que se hace en la Municipalidad Provincial de Guaral están haciendo esfuerzos por comprar hierro fortificado hierro polimalt polimalt tosado entonces nos han pedido incluso el apoyo para que puedan asegurar el presupuesto para la compra del año que viene porque ahí está presente se nota el compromiso de ser gerente de desarrollo social de la Municipalidad de la Provincia de Guaral y estamos bienvenido bienvenido señor gerente y han hecho este esfuerzo para poder cubrir estos meses que quedan del año para destinar un presupuesto y poder hacer la compra entonces hay que replicar lo bueno se replica hemos tenido la oportunidad en el Congreso tener una feria donde nos han mostrado cómo hacen mus de sangrecita es un ejemplo que les doy yo pelo mucho porque se tiene que instruir de una forma y orientar incluso más masivos en los colegios porque los padres de familia son quienes dan de comer a sus hijos y hay que enseñarles y a veces muchas veces comer nutritivo no es tan caro en realidad pero hay que de todas maneras siempre queremos comer rico entonces hay que de alguna manera generar esas recetas porque el peruano es muy creativo y si se puede yo creo que si podemos combatir la anemia con mucha creatividad y con la articulación también debida en los tres niveles de gobierno y por los tres poderes del estado y en forma general con toda la comunidad en realidad así que esta suscripción de la agenda por la niñez donde tenemos 11 lineamientos que se ha podido avanzar con 56 autoridades de forma presencial allá en Lima la hemos traído ahora en esta mesa macro regional porque también queremos que estampen su firma y podamos suscribir esta agenda y asumamos el compromiso esta mesa macro regional que se ha hecho ahora en el norte de acá a dos meses se hace en el centro de acá a dos meses nuevamente dos meses se hace en el sur en el oriente es por los cuatro queremos estar a nivel nacional y arrancar y de alguna manera sensibilizarles de que se pongan las manos a trabajar por nuestra infancia así que desde la comisión estamos haciendo todos los esfuerzos porque en realidad es muy complicado articular a veces vemos y vemos es de verdad trabajamos divididos como cada uno dispara por su lado y no podemos tenemos que de todas maneras trabajar juntos muy más allá de las diferencias que tengamos pero nuestra infancia nos exige que trabajemos unidos así que es para mí un grato poder entregarles la agenda para que puedan suscribir su firma señora presidenta nos vamos invitando secretaria técnica por favor sí señora presidenta una interrupción se encuentra en la plataforma el general Carlos general PNP Carlos Malabero Díaz jefe de la dirección contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes para que informe sobre inseguridad ciudadana y trata de menores de edad usted previamente le podemos dar el pase señora presidenta antes de la dirección general sí se encuentra ahí en la plataforma el general PNP Carlos Malabero Díaz jefe de la dirección contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes estaba previsto su participación inmediatamente después de los señores ministros o sea él está a tiempo para poder informar está bien adelante general Malabero puede hacer uso de la palabra algo rapidito presidenta con su presidenta con su venia sí yo quisiera este bueno tengo agenda en Lambayeque estoy a tres horas en realidad quiero dejarle lo que le dije acá está el documento de la presentación que hemos expuesto hoy día como región Lambayeque y además le pediría que no sé si es posible que nos me pueda brindar el link para poder seguir la reunión de vía virtual porque voy a tener que tengo actividades en Lambayeque y bueno ya estoy acá a predisposición del Congreso de la República para poder escucharlos yo creo que es importante y va a ser muy valioso escucharlos a los técnicos con su permiso yo me retiro de manera presencial pero ingreso al portal si es que usted me lo permite muchas gracias presidente ya a ver la firma del pacto que firma el pacto señora presidenta ya a ver la firma del pacto es el momento de la firma y la firma se puede que lo que sea la firma se puede si se puede Gracias. Gracias. La firma del gobernador de Piura, Luis Meira León. Gracias. 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 ¿Sacán? Señora presidenta, se encuentra en la plataforma el general Malabert. Sí, adelante, por favor, para que sea breve. General, puede ser usado la palabra. Sí, muy buenas, muy buenos días, disculpen con todos. Por favor, he enviado una presentación previamente, no sé si la podrían colocar, por favor. Lo puede pasar directamente porque no lo tenemos aquí en Lima. No, en Lima. ¿La señora la puede compartir usted? Directamente la puede compartir. Sí, señor general, usted desde su plataforma, desde su laptop, puede compartirlo. Estoy bien. Le había enviado a una coordinadora, por favor, discúlpeme. Yo salía de otro evento, pero lo había enviado previamente desde temprano. Por favor, no sé si está ahí la señorita Isa Tejada. Y también le habían entregado ahí a los que estaban ahí y van a proyectar, por favor. Para poder hacerlo más dinámico, lo haré muy breve también. En este momento se están haciendo las coordinaciones internas con la persona que usted ha señalado para que con la comisión podamos contar con ese PPT. Gracias. Gracias, Dr. José. Gracias. 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 Esa es la presentación, por favor. Sí. Muy buenas, por favor. Muy buenas, ante todo el que lo salude, es el director contra la trata de personas, soy el general Carlos Alberto Malavero Díaz. Por favor, siguiente, por favor. Para hablar sobre la base normativa relacionada a la trata de personas, tenemos que recurrir a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Efectivamente, nos referimos al protocolo de Palermo del año 2000, que tiene como objetivo prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente en mujeres y niños. La Política Nacional del Estado frente a la trata de personas y su forma de explotación, con miras al año 2030, aprobada mediante Decreto Supremo 09 de 2021. Y el decreto legislativo de la Policía Nacional, que norma a esta dirección, como un ente especializado técnico y normativo, responsable de prevenir, investigar, combatir y denunciar, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, el accionar delictivo y criminal, que viole el derecho a las personas que atenten contra la libertad y dignidad. Siguiente, por favor. Hablar de la trata de personas es hablar de la esclavitud del siglo XXI. Es un delito profundamente grave que atecta los derechos fundamentales, sobre todo la dignidad de las personas. Degrada a los seres humanos, a la condición de objetos, con la finalidad de comercializarnos y explotarlos, las ganancias que puedan generar o obtener estas bandas u organizaciones criminales. Afecta a los sectores más vulnerables de la población, mujeres, niños y niñas y adolescentes, atentando contra sus derechos. Siguiente, por favor. Ahí está simplemente el comportamiento criminal, donde hay los procesos, lo que te ha señalado en rojo, la fase de captación, transportar, acoger y explotar. Pero antes del proceso de captación, me detengo un poco porque hay una selección previa de la víctima. ¿Cuál es la selección previa? Ver las condiciones de vulnerabilidad que tiene esta potencial víctima. Posteriormente, en el transporte, es el desarraigo del entorno familiar o su lugar de origen, como en este caso, que últimamente hay mucha gente, muchas víctimas de procedencia extranjera. Acoger. Cuando hablamos de acoger, hablamos de lo que denominan ellos casas de acogida. Solamente, pero esas casas de acogida son centros de cautiverio y ahí me detengo. Esos centros de cautiverio son inmuebles, inmuebles de ciudadanos peruanos que no nos tomamos la posibilidad de poder evaluar a quién le estamos entregando o alquilando nuestros inmuebles. Y nuestros inmuebles pueden servir como unas zonas de cautiverio, de esclavitud. Y posteriormente, la explotación propiamente dicha que puede ser esta sexual, laboral, en la forma de mendicidad o cualquier forma de explotación. En pocas palabras, te engañan, te captan y te explotan. Siguiente, por favor. Cuando hablaba hace unos momentos de las condiciones de vulnerabilidad previas a la selección de la víctima para lograr la captación, hablamos de que se aprovechan la situación de vulnerabilidad de las personas. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia en el hogar. Hay mucha falta de información, pobreza, ignorancia, falta de trabajo, drogadicción, situación de abandono. Pero muy importante también es el tema de la falta de la comunicación intrafamiliar. Lamentablemente, esa falta de comunicación intrafamiliar por tener otras metas u otros objetivos familiares, dejamos a nuestros niños de repente muy descuidados. Y simplemente pensándole que comprándole un celular vamos a poder satisfacer todas sus necesidades. Cuando en estas tecnologías es donde están esa gente malintencionada que busca que captarlos y desarraigarlos de su lugar, de su entorno familiar, sacarlos de su lugar habitual. Siguiente, por favor. Siguiente nomás, porque ya hemos hablado sobre ello, sobre las formas de explotación y todo. Siguiente, la PNP y la Política Nacional Frente a la Trata de Personas al 2030. Tenemos. ¿Me están escuchando, por favor? Disculpe. Sí, se le escucha. Adelante. Ya, efectivamente. Tenemos tres objetivos prioritarios o como PNP intervenimos en tres objetivos prioritarios. El número uno en la parte preventiva, realizando campaña de sensibilización y operativos de prevención policial. Las campañas de sensibilización, sensibilización como la participación que tuvimos en la campaña Corazón Azul liderada por el Ministerio del Interior durante el mes de julio y que tuvo un gran aporte. ¿Cuál? Primero, visibilizar la problemática, hacerla más visible y sobre todo sensibilizar a nuestra población, que este delito está muy cerca y cerca a la familia, si puede atacar o prácticamente llegar a nuestros hogares y familiares. Objetivo número dos, mejorar el sistema de persecución y sanción del delito, realizando gestiones de sistemas de información para el tema de elaborar las estadísticas a nivel nacional sobre las denuncias y las investigaciones en curso. Asimismo, realizar investigaciones proactivas. ¿Por qué? Porque este es un delito invisible. No es un delito como denunciar que le roban un celular o algo patrimonial. No, la gente tiene mucho temor de ir a denunciar a los tratantes y la participación interinstitucional. Ya está por demás decirlo que hay una serie de sectores que están involucrados en esta lucha contra la trata de personas. El objetivo número tres es fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito. Nosotros realizamos como policía el servicio de rescate y protección en una primera fase, una primera etapa de las víctimas, pero hay que hacer un seguimiento y sobre todo un estudio mucho más profundo sobre la psicología de las víctimas. Lamentablemente, de todas las víctimas rescatadas por esta dirección, casi un 90% regresan a las calles. Hay diversos tipos de causalidades al respecto. Siguiente, por favor. Hablemos de la región Piura. La problemática de trata de personas en la región Piura es algo muy, muy, muy especial. Está considerada por la Policía Nacional y el Ministerio Público como una de las regiones donde existe un alto índice de casos de trata de personas. Pero, ojo, no estamos hablando de trata de personas solamente del aspecto de carácter con fines de explotación sexual, sino también hay mucho tema de explotación laboral. Sobre todo, ¿por qué? Por la pobreza, la que genera falta de educación, empleo, problemas de salud y se agudice aún más ante la ausencia de programas sociales. El traslado de las víctimas de zonas de pobreza, zonas más desarrolladas, buscando, tratando un mejor nivel de vida. Existe un serio problema de violencia familiar en Piura, de insuficiente cuidado parental respecto a sus hijas e hijos y de desconocimiento sobre las actividades que realizan. Asimismo, existe en esta zona del país la figura del padrinazgo, que sumado a la situación de pobreza, lleva a que los padres y madres de familia entreguen a sus hijos a padrinos a fin de que puedan estudiar o generar algún tipo de ingreso. Ausencia de espacios de protección para la población en situación de vulnerabilidad, como es el caso de quienes viven en situación de pobreza, sin familia, y en especial a que viven en zonas rurales. Aumento de la migración rural y últimamente urbano transnacional genera un ambiente proclivo y el engaño que es aprovechado por los tratantes. La existencia de la minería informal, la pesca informal y la proliferación indiscriminada de bares y cantinas contribuyen a la existencia de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en la región Piura. Y la gran extensión de líneas fronterizas y proliferación de vías carrozables alternas que facilitan el tráfico de migrantes. La carencia y limitación de un eficiente parque automotor y equipos logísticos, ya prácticamente esa es la problemática que tiene la policía. Yo he tenido la oportunidad de ser jefe de la región policial Piura y en mi época ya había una carencia del parque vehicular. Más del 45% del parque vehicular en la región policial Piura es irrecuperativo, inoperativo, irrecuperable. Siguiente, por favor. Este es el reporte que tenemos de desaparecidos en el periodo de enero-agosto en el año 2023. Preciso que no solamente soy el director contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, sino también estoy a cargo de la división de búsqueda de personas desaparecidas, el ente rector a nivel nacional. Pero hay que aclarar ahí un aspecto. Todas las comisarías a nivel nacional están obligadas a recibir las denuncias por desaparición de personas desde el primer momento que se toma conocimiento y realizar todo el protocolo. Es una disposición del sector interior del alto mando policial e inclusive el personal que pueda poner alguna traba o resistirse a asentar la denuncia de cualquier ciudadano, es posible que sea denunciado ante Inspectoría General y pueda realizarse todo el mecanismo para que pueda obtener este sujeto o la persona que no ha realizado o diligenciado, como debe de ser, una sanción de carácter administrativa. Al momento de enero a agosto está registrado la fuente, como indica ahí es el sistema CITPOL de la Dirección de Telecomunicaciones, desaparecidos 463, son las denuncias. Femeninas 303, que es el 65%, masculino 160, que representaría un 35%. Pero también tenemos el desdoblamiento por edades, de 0 a 11 años, solamente 9. De 12 a 17, 266. Hay que tomar en cuenta esta cifra. De 18 años a más, 188. ¿Qué hacen los 200? ¿Por qué les dije que tomen en cuenta de 12 a 17? Es la adolescencia. Y si recuerdan lo que les mencioné, en las condiciones de vulnerabilidad, les hablé bastante sobre la falta de comunicación intrafamiliar, los problemas que hay en los jóvenes en la actualidad. Y más aún, a veces los jóvenes buscan que escapar de entornos de violencia, donde no solamente hay violencia física, hay violencia psicológica, y también, ¿por qué no decirlo?, violencia de connotación sexual por parte de sus propios familiares. De todo ello, los ubicados han sido 285, que representa un 62% del total de los ubicados. Pero hay que tener en cuenta que, como les mencioné, todas las comisarías reciben las denuncias. Son 1.502 comisarías a nivel nacional. Pero hay un tema de no cerrar todo el tema del proceso, porque hay mucha gente que ya ubica a sus familiares, pero no culmina comunicando a la Policía Nacional para hacer el registro correspondiente y el levantamiento del caso. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la participación que ha tenido la macro región policial Piura en la campaña Corazón Azul. De acuerdo a la información que hemos centralizado en nuestra dirección, han realizado el rescate de 77 víctimas, desarticulado tres bandas criminales, han realizado 27 operativos durante la campaña, nomás que ha sido del 15 al 31 de julio, y detenidos 24 personas. Siguiente, por favor. Les voy a mencionar el caso de los muñequitos del Cusco. ¿Y por qué menciono este caso? Porque ahí puede haber cierta probabilidad que pueda estar ocurriendo en diversos sectores de nuestro país. ¿Y por qué no decir que puede ocurrir también en Piura? Se trata de un caso de un delito contra la dignidad. Inicialmente comenzaron a preguntar cuántas personas desaparecidas hay en el Cusco, y todas prácticamente habían sido ubicadas. Pero ¿cuál era el problema que radicaba acá? El problema que se estaba dando es que hay falsas clínicas o falsos lugares de atención de salud donde han estado captando a jóvenes en condición de vulnerabilidad, jóvenes embarazadas, que de repente, mal orientadas o de repente por esa misma juventud, no están, ¿qué le digo?, preparadas para aceptar la responsabilidad de ser padres. Y ante ello, estas mafias buscan que captarlas y de alguna manera apoyan, entre comillas, apoyan en todo el periodo de gestación y parto para después quedarse con los niños. Por eso es que no había el tema de la denuncia propiamente dicho. Siguiente, por favor. Debido a este caso, que ha sido muy significativo, habría que decirle, por favor, hay que poner un poco más énfasis, no solamente el problema es de la policía. Habría que, por favor, decirles al Ministerio de Salud, a los gobiernos locales, que fiscalicen estos locales a fin de poder prevenir estas posibles actividades que pudieran estar realizando. Siguiente, por favor. Y si son legales, están cumpliendo entre un marco legal. Estas son las actividades de prevención que ha realizado la dirección, o sea, Lima solamente, porque no soy sistémico, por decirlo así. Ha realizado 40 actividades. Estas 40 actividades han sido asistencias en eventos públicos. hemos participado en la proyección de las películas, tanto La Pampa como Sonidos de Libertad, que de alguna manera ha visibilizado más el problema de la trata de personas y ha sensibilizado a nuestra población. Hemos realizado coordinaciones con diferentes comisarías, tanto en Lima, pero también nuestros pares a nivel nacional y así también como Piura, está realizando este tipo de eventos. Siguiente, por favor. Voy a hablarles de la problemática que está sucediendo en Lima, pero que también hemos evidenciado que se está trasladando al interior de nuestro país. ¿Y por qué no mencionar Piura? Porque es uno de los primeros lugares de espacio de tránsito de la migración extranjera, sobre todo la que viene del norte. Facciones que estarían operando, ahí está la simbología de estos criminales prácticamente que se han asentado en nuestro capital y nosotros permanentemente le estamos dando duros golpes, tantos como es el tren de Aragua, pero con diversas facciones, llamadas los gallegos, los hijos de Dios, Purán, Paceria, la dinastía, la leyón, pero como por los medios se han podido enterar, la policía, con el Ministerio Público le hemos dado centros golpes a estas organizaciones. nosotros estamos trabajando bajo dos líneas de investigación, el trabajo lento, el trabajo con mecanismos especiales de investigación, con de repente colaboración eficaz, con observaciones y vigilancias y seguimientos debidamente autorizadas, que es un trabajo largo de nueve, diez meses o más, pero también estamos atacando las situaciones de flagrancia, buscando la flagrancia, porque tenemos que salir a la calle, la gente no viene a denunciar trata, entonces tenemos que nosotros ir a buscar esos delitos y en esas situaciones hemos podido apreciar qué cosa, cómo están estructurados y cuál es el comportamiento criminal, cuál es el comportamiento criminal que habían vuelto a la calle, la vía pública, como zonas o plazas, como ellos lo dicen, donde encontramos mujeres, mayores o menores víctimas de la explotación, al tratante, al transportista, al que hace el resguardo de seguridad para hacer respetar la plaza y asimismo, si lo seguíamos, simplemente encontrábamos la casa acogida, que es el centro de cautiverio. Bajo ese modelo de trabajo es que hemos desarticulado 54 bandas desarticuladas a la fecha, golpes a tres organizaciones criminales, víctimas recatadas 2.599, detenidos 286 y puedo decir que con el acompañamiento del Ministerio Público hemos logrado, correcto, con la teoría del caso propiamente dicha, la detención o la prisión preventiva de más del 90% de estos sujetos detenidos. los hemos sacado de circulación. Siguiente, por favor. Es el mismo cuadro de la producción operativa. Siguiente, siguiente, pero todo ello no es al azar, no es fácil, no se logra de la noche a la mañana. El año pasado se realizó un trabajo, esta dirección realizó un trabajo desarticulando parte de la facción del tren de Aragua denominada a los gallegos, el cual nos ha permitido conocer más su dinámica, su comportamiento criminal, su modus operandi, el accionar de estos desnaturalizados, por decir así. Y eso nos ha permitido trabajar con mucho mejor este año. Siguiente, por favor. Las estrategias que venimos utilizando son mejorando capacidades y mejorando capacidades de quién? De nuestro personal a fin de poder evitar durante las intervenciones situaciones que mayormente puedan ser aprovechadas por defensores de estos irrecuperables y para tratar de tirarnos al piso nuestras investigaciones. Asimismo, compartimos información de inteligencia a todas las unidades especializadas pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Por eso compartimos información con homicidios, con robos, con la división de delitos contra la criminalidad organizada. ¿Pero por qué? Porque estas bandas han tomado el delito de la trata de personas como un delito base, un delito fuente de sus primeras ganancias ilícitas, pero posteriormente también se dedican al tráfico de drogas, al gota a gota, a la extorsión, al secuestro, al sicariato. Tienen una multiplicidad de comportamientos criminales. Por eso realizamos un trabajo articulado con todos los responsables de esta lucha contra la trata de personas, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con todos. Inclusive, para el apoyo, el tema del rescate de las víctimas o la asistencia posterior, hay algunas organizaciones y cómo no mencionarlos, a la Organización de Operación Ferrocarril Subterráneo, O.R., que permanentemente está en un seguimiento y apoyo a las víctimas que de alguna manera quieran buscar un nuevo cambio en su vida. Siguiente, por favor. Muchas gracias y agradezco y tenemos la línea 1818 del Ministerio del Interior, así como la central de la Dirección contra la Trata de Personas, el 942098198 en su atención permanente. Queremos la colaboración también de la ciudadanía para luchar con este modelo criminal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gidal. Continuamos, ¿verdad? ¿Llamamos a los alcaldes? Sí, un momentito. Colegas, señor gobernador y público y funcionarios presentes. Ahora, siguiendo nuestra agenda, vamos a llamar a nuestros alcaldes que están aquí presentes Presidenta Consubenia, quisiera, a pedido de la congresista Milagros Rivas Chacara, Janet, previamente yo conversé de este documento con el gobernador, pero como sé que hay un acta que es digital y que queda en constancia del documento y del oficio que ha enviado, es el oficio 0148-2023, donde dice que solicite informe y reunión concertada y acciones inmediatas con respecto a un proyecto de enripiado en calles para mejorar la transitibilidad vehicular y peatonal en el albergue San Pedro, donde van a beneficiar a 650 familias, entre ellos niñas y niños, que se encuentran, muchos de nosotros sabemos, los que pertenecemos a la región Piura, fueron los desplazados por el fenómeno del niño en el 2017 y es por ello que ha enviado un documento para que el gobernador tome conocimiento de ello y pueda ayudar a estas personas. Es lo que quería dar a conocer, no sé si el gobernador quisiera responder este documento o lo contestaría por escrito. Gracias, presidente. Señor gobernador. Bueno, nosotros ya habíamos coordinado con la congresista Heidi, bueno, vamos a, al comenzar la gestión, solamente recibimos poca maquinaria, nos comprometimos en su momento, teníamos 10 máquinas operativas, ahora hemos comprado maquinaria, está en proceso de obtener sus pólizas de seguro y también de sus operadores y próximamente ya me he comprometido a hacer realidad. A pesar de que eso es un tema netamente municipal, vamos a ayudar, vamos a coordinar con el alcalde correspondiente para hacer realidad este proyecto. El compromiso está dado este colega Heidi, para nuestra colega también que manda. Siguiendo con nuestra agenda, vamos a proceder a dar cumplimiento con la tercera parte de la presente sesión descentralizada con la suscripción de agenda para gobiernos regionales y locales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. por lo que invito a las autoridades de Piura, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, acercarse a la mesa para la suscripción correspondiente y así juntos hagamos del Perú verdaderamente la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes y agradecer su predisposición, agradecer la presencia, el compromiso de las autoridades con los niños, niñas y adolescentes. Juntos hagamos el cambio verdadero en este Perú lleno de amor pero para muchas autoridades fríos y sin amor. Hagamos el cambio de pocos. Invitamos a todas las autoridades y vamos a hacer que nuestro maestro ceremonia de obra de ceremonia y de la sesión nos va a seguir indicando. Muchas gracias. Gracias señora presidenta. Por favor, el alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Cacho, si tienen su sello lo ponen y si no, por favor, la firma y su nombre y la municipalidad a la que representan. Suba por favor el señor alcalde de Pimentel, Enrique Navarro. Enrique Navarro, ¿no? ¿Sí? ¿No está? Siguiente, alcalde de Moche, Roberto Chávez Olivos. de la sociedad civil, comunidades y familia. La Mirta Ramos Reyes, alcaldesa de Olmos, ¿está? ¿La representante de la alcaldesa puede subir a firmar, señora presidenta? ¿Sí? ¿O solamente alcaldes? Alcaldes. Muy bien. Alcalde del distrito de Tabaconas. Luz Mercedes Suárez Cortés. ¿Tabaconas? Muy bien. Municipalidad de Distrital de Zapillica. Alcalde, ¿se encuentra el alcalde? No está. ¿Los regidores, señora presidenta, ¿tampoco? ¿Regidores, tampoco pueden firmar? Sí, pueden firmar. Sí, pueden firmar. Alcalde, David Céspedes Correa. ¿De qué distrito o provincia es usted, alcalde? Ah, Amazonas. Amazonas. David Céspedes Correa. Luego llamamos a luego viene el alcalde del distrito de Castilla, Walter Guerrero Silva. ¡Gracias! 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 su firma y el distrito que representan por favor señores alcaldes llamamos a la alcaldesa de la municipalidad distrital de Morrope Yanet Morales Pasache alcalde alcalde de viene la alcaldesa del distrito de Morrope alcalde de Lalaquís alcalde del distrito de Matapalo Tumbes Edgar Baca Fernández ¿Algún otro alcalde que haya llegado y no se haya registrado no lo haya llamado por favor? Señora presidenta ningún alcalde que se encuentra presente están alregidores y gerentes alcalde de gerente de por eso le estoy preguntando a la señora presidenta que si se encuentra algún alcalde luego decidirá ella si vienen los regidores de acuerdo al registro ¿de acuerdo? Señora ya no hay por eso pregunto no hay ningún alcalde presente alcalde titular por favor no hay ahora de acuerdo a como han ido llegando llamo al representante de la municipalidad distrital de Zapillica Lizano Humbo Anabel ¿está? por favor igual firman el distrito al que representan por favor municipalidad digital de Isac Curo Villegas ¿se encuentra? Isac Curo Villegas ¿de qué municipalidad es usted? adelante suba por favor acá por favor para la foto oficial se van quedando acá los señores alcaldes regidores y su representante por favor